Yo creo que cuando eliges a quién pides un consejo, ya has elegido tú el consejo, ¿no? Si no vemos a dos personas con el mismo cerebro, de repente aquí he activado una zona, miro a mi pareja y se ha activado otra. ¿Qué significa eso? Que cuando yo te estoy mirando a ti o estoy mirando a mi pareja o es mi hermana, mi cerebro ya está tirando de memoria y tirando de expectativas. Bueno, gracias por venir. Gracias a ti. Me estabas hablando de que, sorprendentemente, dado que tu contenido es más educativo y no te metes en muchos jardines, aún así tienes algún hater. Pues no, es verdad que recibo mucho cariño y respeto. Pero es verdad que también el tema que yo investigo, que era principalmente la neurociencia de la meditación, pues fíjate, cuando lo empecé hace 12 años a investigar aquí, hubo mucha resistencia, más por el mundo académico y sigue habiendo a nivel social un poco de resistencia. Esto es pseudociencia, esto no vale, vende mañanas, no sé qué, la nueva moda. Y yo creo que eso, bueno, hay como una resistencia del ser humano y yo creo sobre todo aladrar aquello que no conocemos. Porque luego cuando empiezas a profundizar un poco, cuando ya tienes a las personas enfrente y puedes indagar, la mayoría no sabe de qué te está hablando, no sabría describir la meditación, nunca ha tenido experiencia de meditación, ¿no? Entonces yo creo que es ese aspecto que tenemos un poco canino. Porque Piccolo, mirándola, que es un ser que yo admiro tremendamente, era un filósofo del Renacimiento, de Florencia, y él creía mucho en la conciliación de las filosofías. Entonces él pues estaba protegido por los médicis, le dieron un montón de dinero, ¿no? Toda su disposición para hacer como una especie, lo que hoy sería un congreso, entre filósofos de diferentes perspectivas y los iba a traer del mundo entero, ¿no? Entonces es algo que a mí siempre me ha fascinado, pero en el mundo de la medicina, poder conciliar diferentes formas de entender al ser humano, de la psicología, de la biología. Entonces Piccolo, mirándola, tiene una frase maravillosa, dice no seamos como perros que ladramos solo porque no conocemos. Y yo creo que suele estar muy relacionado el ladrido con la cantidad de desconocimiento que hay detrás. Es que de hecho una cosa que yo percibí y con la que me quedé de tu libro es que tienes un gran respeto por la medicina tradicional, que a veces da la sensación de que eso no pasa en la medicina nueva, en la medicina de vanguardia que desprecia un poco la ancestral. Y en cambio tú la tienes muy en cuenta en todo lo que dices y confirmas a través de estudios y a través de procesos más actuales que tenían razón en muchas cosas. Exactamente. Bueno, pues mira, yo creo que partiendo de que nosotros hablamos de la medicina en singular, no hay una, parece que solo hay una. Y es verdad que es la más extendida, yo creo de verdad que tiene unas bondades espectaculares, es de lo más avanzado que hemos hecho, pero es verdad que hay otras formas de medicina. Yo tampoco creo en la unificación, por eso cuando dice, ah mira, pues la ciencia corrobora lo que dice la Ayurveda, lo que dice la medicina tradicional china. Es que nadie tiene que corroborar a nadie. O sea, hay diferentes perspectivas del ser humano y lo que yo no veo, lo ve el otro, desde otro punto de vista. Pero lo que sí que veo es que hay como esa, hablamos de lo que decíamos antes de Pico de la Mirándola, hay un gran desconocimiento de las otras medicinas, por ejemplo la carrera de medicina aquí y en cualquier universidad del mundo, no estudian las medicinas de otras culturas, que tienen una base increíble, que han persistido durante miles de años, y que son efectivas. Entonces, como no pasa en el baremo de ciertos métodos científicos, pero sobre todo porque no la conocen, ¿no? O sea, cuando dices, por ejemplo, y esto son debates que yo suelo abrir mucho allí en la Facultad de Medicina, bueno, ¿y qué pasa con la acupuntura? ¿Cómo ves? ¡Ah, pero hombre, qué pasa, que te pinchan! No es tan simple. Y entonces, bueno, ¿qué sabes de la acupuntura? Y la mayoría no sabe hablar ni medio minuto. Entonces, eso es lo que yo quiero decir, que hay un poco más de conocimiento. Yo creo que cuanto más conocemos, más nos invita al respeto. Entonces, conocer otras formas de medicina. Por ejemplo, lo que está pasando ahora en la neurociencia, que es el redescubrimiento, que yo digo, pero se dice descubrimiento científicamente, de esa influencia del organismo sobre el cerebro. Esto estaba en casi todas las tradiciones de medicina oriental. Pero no solo en la oriental, que es lo que enfatizo mucho en el libro, ¿no? Yo, pues, pasé una crisis con el mundo científico y la medicina. Entonces, siempre me parecía mejor lo que hacía Oriente. Y cuanto más impronunciable, mejor. Entonces, en esa crisis, no, aquí no hacemos nada y tal. Y entonces dije, bueno, voy a intentar reconciliarme con esta forma de conocimiento que es la mía, ¿no? Entonces, empecé a estudiar lo que era la medicina griega, el origen de nuestra medicina. Y dije, caray, pero si es que dice lo mismo. O sea, es que tiene ese mismo concepto integral del ser humano. Entonces, en nuestra cuna también estaba eso. Luego se separó hace 300 años con Descartes, ¿no? Pero, es decir, cómo el conocimiento de nuestra propia historia y de la historia de los demás, pues, hubiera hecho que toda esta revolución científica que estamos viviendo ahora, a lo mejor, hubiera sucedido antes. Hubiera sucedido de otra forma. O sea, yo creo que hay que repasar mucho más la historia y las historias, que siempre hablamos en singular. Pero es fascinante cuando lees acerca de, bueno, pues, de la historia de la medicina, cómo hubo un momento en el que no tenían los medios, pero sí la intuición para saber ciertas cosas que se confirmaron siglos después, que eran así. ¿Cómo es eso posible? Claro, esa es la pregunta que yo siempre me hago. Bueno, ¿cómo lo sabían si no tenían máquinas? Claro. Esto es increíble. Pues, fíjate, yo creo algo que está incorporando ahora mucho también nuestra forma de proceder científico, que es la contemplación, la observación. Goethe ya decía que hay dos formas de conocer la naturaleza. Una es observarla, esperar que la naturaleza te hable y otra es hacerle preguntas. Cuando haces preguntas, tú marcas ya la respuesta, ¿no? El método científico ha sido muy de eso, muy de manipular y yo marco una pregunta y, por tanto, solo te estoy diciendo que me tienes que responder a esta pregunta, ¿no? Pero simplemente cuando nos dejamos, pues, maravillar, y es verdad que la biología a mí me parece una fuente de conocimiento increíble. El propio cuerpo humano es filosofía pura. O sea, yo es que siempre me fascino completamente, ¿no? Pero que lo veamos así como en plan, este órgano, este número, esto no sé qué, la conductancia de esto es tal, y esto es un poco en los regímenes en los que nos movemos nosotros, ¿no? Entonces le hemos quitado esa parte humana que yo creo que es la que tenían. Avicenna, pues Avicenna era simplemente un gran observador hipócrates, galeno, ¿no? Y hemos perdido esa, yo creo, esa capacidad de simplemente observar, no de preguntar tanto. Yo no sé quién estuvo aquí, imagino que sería algún científico, pero le preguntaba yo también por lo mismo, por la intuición con las plantas. O sea, ¿cómo sabían en un momento dado que tal planta era la que te tenías que tomar? Porque lo único que uno entiende es que alguien a quien le dolía la barriga se puso a ir comiendo todo lo que pillaba por banda y de repente encontraba algo que decía ¡Ah, esto me va bien! Pero tampoco podría ser así porque habría que discriminar. Quiero decir, si tú en un día te comes diez cosas diferentes, no sabes cuál es la que te está haciendo. Entonces, ¿cómo era posible eso? Exactamente. Pues yo creo que, fíjate, hemos tenido ese tipo de conocimiento, pero mucho más anterior a lo que pensamos. Hildegarda, nuestra monja meguina maravillosa, que era médica, entre otras cosas, filósofa, fíjate, ya en la Edad Media, ella era una apasionada que se metía por las bibliotecas a sacar información sobre las plantas, plantas, o sea, esa información que venía de siglos y siglos y siglos antes. Y yo creo que ahí ha sido, bueno, como tú dices, la experiencia, la intuición, de algún tipo de forma, el estar como más conectado, yo creo, con la naturaleza. Entonces, cuando observas, empiezas tú mismo a sacar como regularidades. Y ellos, por ejemplo, hacían mucho, pues este color no suele ser tal. Uy, esto que huele tal no suele ser lo otro, ¿no? Entonces, sacar ese tipo de observaciones lo haces solo cuando has observado, ¿no? Y yo creo que ellos tenían el instrumento más potente que se ha diseñado nunca, que era la atención y la observación. Y ahora que dices lo de la observación, recordaba yo que hubo un tiempo, yo todo lo digo de forma indeterminada porque no sé, son cosas que he ido a lo largo de mi vida escuchando, leyendo y se me han quedado, pero de aquella manera, como decimos en Galicia. Pero en su momento relacionaba mucho la forma con la utilidad, ¿no? Es decir, las nueces para el cerebro, porque una nuez se parece a un cerebro, ¿no? Los dátiles creo que para la salud testicular o algo así, o la salud sexual, por su similitud con los testículos. ¿Es así? Bueno, yo no sé en ese caso concreto, pero hay un campo que a mí me fascina dentro de la morfología, cómo es la forma de los órganos, que fíjate que la forma está relacionada con la información, ¿no? Entonces, cuando la forma, algo determina una cierta forma y va cambiando, también cambia o eso determina la forma en la que tiene de procesar o condensar información. Entonces, por ejemplo, esto se ha estudiado mucho a nivel de las células, las neuronas. ¿Qué forma tienen? Y según esa forma, ¿cuánta capacidad computacional tiene esa neurona? Esa forma e información están muy relacionadas. Y yo eso, por ejemplo, lo veo mucho también en la forma del cuerpo, ¿no? Para mí la forma del cuerpo, ¿no? Cajal, ya sabes que decía, todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro y los griegos decían, la vida consiste en ser escultor de nuestra propia escultura. A mí siempre me ha fascinado aquello de que nos podamos esculpir, ¿no? Entonces, somos como unas manos que se están autoesculpiendo. Y entonces, en ese esculpir, nuestra propia figura, la forma, y ahora estoy hablando de estética, de te quito aquí la tal, sino nuestra forma está muy relacionada con lo que yo albergo dentro. Entonces, para mí la forma, la postura de nuestro cuerpo, la forma que tenga mi cara, y eso lo refleja el gesto, ¿no? Si yo hago un gesto así más enfadado, mi cara tiene esta forma en este momento. Si la pacifico, tiene otra forma. Entonces, esa forma está relacionada con mi forma de ser o de estar en este momento, con la información. Las manos, el cuerpo, pues, por ejemplo, se ha medido, ¿no? Cómo está correlacionado lo ancho del estómago con la divagación mental. Ah, no me digas. Entonces, tú fíjate cómo toda la forma, y repito, que no es estética de cánones y tal, que a mí me parece fantástico, que a uno está a gusto como quiera, ¿no? Sino, ¿qué forma represento? La forma es la postura, y la postura es la postura con la que estás haciendo algo. Entonces, no nos damos cuenta de que realmente somos auténticos escultores de nuestro propio cuerpo. Pues simplemente yo ahora lo puedo esculpir, estoy más recta, ahora me encojo, me dejo caer, ahora hago así, hago a los hombros, estoy esculpiendo a mí. Y entonces mi forma es completamente diferente. ¿Pero cómo es esto que has dicho del estómago y la divagación mental? Joder, yo soy un divagador mental nivel experto. ¿Nivel experto? Pues te vamos a llevar al laboratorio, ¿sí? Desgraciadamente, me ofrezco, sí, desgraciadamente, sí. Por eso he hablado mucho aquí de libros que tratan sobre ese tema, como Chachara de Ethan Cross, que habla sobre ese discurso interno, los bucles. De Moshe Bar, este es un científico israelín, que es un crack, ¿no? Y entonces empezó a estudiar, le invitaron una vez a un retiro de meditación en Estados Unidos, cuando trabajaba allí, y dijo, bueno, ya que me han invitado, voy. Así un poco con ese tal, ¿no? Y entonces se quedó impresionado, ¿no? Dijo, guau, o sea, yo llevo toda la vida estudiando el cerebro y nunca me había parado a observar mi propia mente. Y de repente, ¿qué es todo este? ¿Qué es toda esta Chachara, no? Que es toda esa pandilla que llevamos dentro, como decía el otro, ¿no? Esta jaula de grillos, le decía Dokusho Villalba. Exactamente. Claro, es que en el budismo tibetano era una jaula de monos a los que les ha picado un escorpión. ¡Ah! ¡Qué bonito! Santa Teresa le llamaba la loca de la casa. William James la corriente incesante del río. Y nosotros le llamamos la red neuronal por defecto. Nosotros siempre somos los más fríos de toda la historia. Pero es lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué es esa divagación mental? Pues imagínate, cuando nosotros metemos a alguien en una máquina y queremos ver la actividad de su cerebro, pues nosotros hacemos experimentos en la Complutense y allí hay una máquina, que es la magnetoencefalografía, que mide los campos magnéticos que genera el cerebro. Y eso lo mide mil veces por segundo en 300 puntos diferentes. O sea, papapá, tenemos ahí toda la información tremenda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que hay que hacer en cualquier experimento es medir la actividad del cerebro cuando no tiene una orden que hacer. Imagínate que yo tengo un proyecto donde quiero ver cómo son los mecanismos cerebrales cuando recordamos algo. Bueno, pues si yo quiero estudiar qué hace el cerebro cuando recordamos... No, sí, sí, sí. Es que me estoy sonando. Entonces, Nazaret, que es muy educada, ha parado y me ha dicho, espero, puedes continuar. Seguimos con el moqueo. Entonces, imagínate que yo quisiera estudiar esos mecanismos neuronales de el recuerdo. Entonces, tú tienes una función que hacer, tienes un objetivo. Vale, pues te voy a pedir cuando suene pi que recuerdes el nombre de tu familia. Entonces, ahí ya tienes algo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es comparar lo que hace el cerebro cuando tiene una función, cuando tiene un objetivo, con lo que hace el cerebro cuando no tiene una función. Es decir, cuando lo dejamos a la deriva. ¿Vale? Entonces, lo primero que hacemos en cualquier laboratorio, esto lo tiene que hacer cualquier laboratorio, ¿vale? Es meter a la persona en la máquina y decirle durante cinco minutos, ahí, no hagas nada. Es decir, no le das ninguna orden. Estate a tu rollo. Sí, simplemente, vale, suena pi y en cinco minutos te diré lo que tienes que hacer. Entonces, tú dejas ahí a la persona a la deriva. Que se puede poner a pensar en la compra, en lo que sea, pero normalmente, y esto es lo que se ha observado tantas y tantas veces desde que Reichler lo descubre, es que entramos en una especie de estado donde, como dice Pablo Dors, que esto es muy bonito, somos vagabundos. Entonces, va sin un rumbo. ¿Vale? Y entonces, es muy difícil, cuando no tenemos un objetivo, cuando no tenemos una misión, es muy difícil controlar nuestro propio estado mental. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Pues que el cerebro se llena de colores. Colores en la neuroimagen significa actividad. De repente surge por aquí, pa, 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 pa. Por todo. Es increíble. Es una actividad enorme, ¿no? Entonces, eso representa, pues, muchos recuerdos, muchas imaginaciones, mucho, mucho diálogo interior. Pero todo eso sucede de forma muy rápida. Y es un estado donde no eres del todo consciente que estás allí. Por eso también se le llama sueños diurnos. ¿Vale? Por tanto, si en mitad de eso, que lo hacemos mucho, Coges el micrófono y dices, hola, perdón, ¿y qué está usted haciendo? Y entonces te contestan desde dentro de la máquina, nada. Y no mienten, es que no tienes una sensación de estar haciendo nada. Y entonces lo que es curioso, y es una cosa que a mí me impactó mucho a nivel personal, cuando lo estudié, es que todo esto surge de forma espontánea. Y esto a mí me parece muy bonito, porque representa la capacidad como una especie de lucha entre lo voluntario y lo involuntario. O sea, aquello surge sí o sí y va a salir. Me sale. Y muchas veces, ¿no? Dicen, jo, a ver si para esto. ¿Y por qué no lo paras? O sea, que no puedes pararlo. Entonces, que seamos muy conscientes de que todo eso que emerge, toda esa capacidad espontánea, esas propiedades que tiene la propia materia o la mente, que ahí no entramos, ¿no? Es espontáneo. O sea, no depende tanto de mi voluntad y no responde a mi voluntad, ¿no? ¿Cuántas veces digo, oye, que para esto, si no te obedece? Absolutamente, ¿no? Y entonces, toda esa divagación, según calculó Harvard, un estudio que fue muy importante, que se publica en Science, estamos el 47% del tiempo que estamos despiertos en ese estado. Es decir, la mitad del día estás en un estado que tú no controlas voluntariamente. Poco me parece, ¿eh? 47%. 47% y los fines de semana se puede disparar al 75%. Ya. Es decir... Claro, cuando estás trabajando. Exactamente. Exactamente, ¿no? Que por eso yo siempre digo, menos mal que dormimos 8 horas y tenemos trabajo 8 horas, ¿no? Deja toda la humanidad 24 horas al día a la deriva. Claro, pero luego hay gente a la que nos dificulta dormir 8 horas precisamente esa tendencia a la divagación mental, que por cierto, bueno, sí. Sí, no, absolutamente, porque en cuanto te tumbas aumenta, por ejemplo. Pero por la postura. Por la postura. Ah, por la postura. ¿Por qué? Porque en cuanto tú te tumbas, el cerebro ya interpreta que es un estado un poco somnolento. Entonces, nosotros tenemos en el cerebro una estructura que mide cómo está, si estoy tumbado, si estoy de pie, todo, ¿no? Evidentemente. Entonces, en cuanto tú te tumbas, empieza a activar esos mecanismos. Tumbar, pensar tumbado, no es quizá la mejor forma. Pero espera, que vamos a lo de la tripa, que era muy importante. Ah, pero una cosa solo te iba a decir. De eso que has dicho al principio, de esa lucha entre lo voluntario y lo involuntario, y lo de que cuando meten a alguien en una máquina y él dice que no está haciendo nada, aquello es una verbena en su cabeza. Eso es una cosa que se puede comprobar perfectamente cuando uno medita. Sobre todo cuando empieza a meditar. A mí, cuando me entrenaban para la meditación trascendental, la meditación trascendental, que la gente le habla de meditación y siempre piensa en la posición de loto y en el mantra. No, la meditación trascendental es que yo lo puedo hacer ahora mismo, donde estoy, simplemente echándome para atrás y cerrando los ojos. Nada más, o sea, sin hacer nada. Flipas, o sea, cierras los ojos y de repente se arma un pifostio en tu cabeza. Y de hecho, consiste un poco en eso, ¿no? El trabajo, en aceptar lo que viene e intentar sutilmente que se marche. Y es increíble. Y ahí está esa lucha de la que tú hablabas entre lo voluntario y lo involuntario, ¿no? Lo voluntario es, vale, yo quiero relajarme, tengo un mantra que tengo que recitar mentalmente, pero me están viniendo a la cabeza un montón de pensamientos, por cierto, un porcentaje importante de ellos, negativos. Bueno, eso está en debate. Pero mira, hay una cosa que has dicho que es muy interesante y que a lo mejor puede ayudar a las personas cuando empezamos a meditar. Fíjate, cada vez que nosotros, te he dicho que tenemos esa tendencia en el cerebro, esa red que se llama la red neuronal por defecto, que es ese divagar. Entra, mira, el científico que lo descubrió lo comparó con la energía oscura del cerebro, como una especie de radiación de fondo. Entras en un eco que es así, es turbulento. O sea, no es un pensamiento que viene, que me imagino diálogo, todo muy autorreferencial, todo muy ajetreado, ¿no? Entonces, eso, en ese estado, caemos cada vez que parpadeamos. Lo que pasa es que es muy poquito el tiempo, 0,3 segundos. Por tanto, hay una cosa. Tú imagínate que yo vengo de, pues es un día que estoy, claro, cuanto más ajetreado sea mi día, más intensa es esa red, más intenso es ese eco, ¿no? Entonces tú dices, vale, pues cojo, me siento y cierro los ojos. Si yo cierro los ojos, de repente me caigo completamente en esa red. Y entonces eso me va a dificultar tremendamente la observación y el control de la atención. Una de las formas de ir cayendo a esa red de forma suave y que no se active tan bruscamente es ir cerrando los ojos, ¿vale? Si yo los cierro de repente, pluf, ahora mismo, pluf, mi cerebro está activando esa red. Otra cosa diferente es cuando yo lo voy cerrando. Por ejemplo, me fijo en un punto que está lejos y voy trayendo mi mirada hasta cerca y los voy cerrando en un segundo. Ya no caigo tan bruscamente. Entonces es como si te lanzan en mitad del océano. Pues no, voy a ir a meterme en el agua desde la orilla. Entonces los ojos son siempre una herramienta enorme, importantísima para el control de la atención. Cuanto más profunda, más activa es esa red por defecto, ese ajetreo, más se mueven los ojos. Entonces una forma, por ejemplo, de calmarnos es fijar la mirada, pero fijarla de forma suave. El control oculomotor está muy relacionado con los mecanismos del control de la atención. Cuando fijamos la mirada en algo, tenemos más capacidad de memoria, por ejemplo. Y memoria siempre es atención. Cuando fijamos la mirada, hay una comunicación entre corazón y cerebro que es más estable. Ni muy fuerte, ni muy floja. Y eso hace que la percepción sea más concentrada. O sea, que tú fijes, los ojos siempre... Los ojos son cerebro. Sabes que es la parte visible, ¿no? Que ahora vemos de cerebro. Pero los ojos y la mirada es otra de nuestras grandísimas herramientas. El cómo estamos mirando, ¿no? Y esto lo vemos, ¿no? Cómo he puesto los ojos. Cómo estoy mirando. O sea, relaja. Relaja toda la musculatura. Y luego fíjate que encima de los ojos tenemos lo que se llama la corteza órbito frontal en el cerebro, que es una de las zonas más involucradas en el bienestar. En la alegría, en la empatía, en la generosidad. O sea, los ojos son siempre... Es el instrumento con el que miramos el mundo. ¡Qué bueno! Me acordaba también de que cuando me enseñaban a meditar, esa era una premisa, la de los ojos no los podías cerrar de golpe. Eso. Sino como si te quedases dormido poquito a poco. Y tampoco podías, como decir, recurrir al mantra inmediatamente. Tenías que estar como, pues no sé, pues un minutito, dos minutos dejándote ir con lo que viniese. Y poco a poco, todo muy sutil. Poco a poco, ir trayendo el mantra que en tu cabeza llega como... Porque es otra cosa muy interesante, es que en la cabeza tú lo escuchas. Bueno, claro. Ese mantra. Y yo escucho el mantra que me dan, que no se puede decir. Eso también está dentro de la metación trascendental, pero imagínate que es pling. Y entonces en la cabeza escuchas pling, 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 pling. Y es todo muy sutil y en troca mucho con lo que tú estás diciendo. Claro, esto es otra de las cosas que es bonita, ¿no? Como, pues en este caso, la ciencia y otras tradiciones contemplativas se van uniendo. Cada una ha llegado por una parte, pero hay una convergencia que es impresionante, ¿no? Entonces eso que tú dices, el cerrar los ojos, pues tiene muchas explicaciones según la corriente, ¿no? Pero dices, bueno, la científica es esta, yo te doy esta, a lo mejor te vale más. Por eso a mí, por ejemplo, toda la descripción científica de los mecanismos a mí personalmente me ayuda más. Porque a mí, si lo entiendo, como que me identifico, no sé, lo vivo de otra forma, ¿no? Cuando lo compro, pues esto, pues mira, lo veo desde ahí. O sea, la ciencia es un poco el lenguaje que tenemos. Entonces eso de ir cerrando los ojos, eso de ir cambiando la postura suavemente, eso es otra cosa que también se estudia, empezó a estudiar Stanford, que es un concepto que a mí también me fascina, que es la ternura y la dulzura. No te puedes sentar a hacer algo tan complejo como meditar si eres un teniente. ¿Por qué? Porque hay una estructura, ¿por qué no? Sino que, ¿qué es lo que se ha visto? Que hay una estructura en el cerebro que es la corteza cingulada, que es clave. La corteza cingulada, mira, imagínate, el cerebro como si fuese, pues, una naranja, ¿no? Entonces, la cáscara de la naranja es la corteza. La corteza de la naranja es como si fuese la corteza del cerebro, que es muy finita comparado a cómo es una naranja, ¿vale? Y esa es la corteza cingulada. No, es la corteza cerebral. Vale. Entonces, la corteza, una naranja, la corteza cerebral es como la corteza de la naranja. Representa una parte muy pequeñita de la naranja, ¿vale? Es muy fina, es una superficie. Y luego dentro está toda la naranja con los pipos, con todo ahí, ¿no? Pues eso, lo que es la naranja, que nosotros nos comemos, es lo que se llama el cerebro subcortical, que está por debajo de la corteza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se sigue manteniendo la hipótesis de que lo de dentro, lo que es subcortical, gestiona una información que es no consciente. Mientras que la corteza de la naranja es la que procesa la información de la cual yo soy consciente. De tal forma que si la información, algo pasa dentro de la naranja, yo no me entero. Es cuando llega la corteza cuando yo soy consciente de ello. Entonces, hay una capa que es la que comunica a la naranja con su corteza. Lo subcortical con lo cortical en el cerebro. Y esa es la corteza cingulada. Entonces, tiene una función increíble, que es pasar de lo consciente al no consciente y al revés, entre otras muchas cosas. Vale. Entonces, esa parte es absolutamente fundamental y es una de las zonas que más cambia cuando empezamos a hacer meditación. A los cinco días de empezar a hacer meditación, esa zona ya empieza a reorganizarse para cambiar ante este nuevo entrenamiento que has hecho. ¿Y por qué? Porque la meditación es como un entrenamiento de yo ser consciente, en este caso, de mí. Pues yo me doy cuenta de que me he distraído, yo me doy cuenta de que estoy aquí. Es ese dar cuenta, es ese baile entre lo voluntario y lo involuntario, ¿verdad? Y entonces, la corteza cingulada, que sí que es fundamental, le afecta mucho lo que es la amabilidad. Se dice que trabaja por reforzamiento positivo. Si en esas detenciones, imagínate que yo estoy meditando y me doy cuenta que me he distraído una y otra vez, que es lo que pasa, ¿no? Otra vez me he distraído, me he distraído otra vez, y entonces nos enfadamos o somos muy rígidos, la corteza cingulada aprende menos, aprende menos. Entonces hay algo que se ha visto, esto lo vio Stanford, ¿no? Que cuando lo hacemos con esa amabilidad, con esa aceptación, con ecuanimidad, bueno, me he distraído. No digo que me aplauda, me he distraído, ya está. Pero ni me regaño ni me aplaudo, me he distraído, lo observo. Entonces la corteza cingulada tiene más capacidad plástica y entonces cambia más. Entonces ese es otro ingrediente que yo creo que también a nivel científico está aportando una barbaridad. La amabilidad hacia nosotros mismos, el cómo nos tratemos, el cómo nos hablamos, ¿verdad? Esa dulzura. Mira, hay un psiquiatra que a mí me fascina. En Italia, ¿sabes qué? Fueron de los pioneros en la humanización de la medicina psiquiátrica. Fueron los primeros que cerraron los manicomios, ¿no? Tal y como se concebían antes que era una barbaridad, ¿no? Entonces ahí hay un psiquiatra que ya es muy mayor pero que ha hecho una escuela tremenda, ¿no? Bornea, ¿no? Que dice, habla de ese papel que tiene la dulzura y la ternura en los procesos físicos, los procesos clínicos, ¿no? Y dice, es la ternura, es hacerle entender al otro que es merecedor de la vida que le habita. Fíjate qué bello, ¿no? Muy bonito. Y entonces a mí me encanta que todo ese lenguaje se esté metiendo dentro del mundo científico. Que siempre era un poquito más frío, creo yo. Sí, hay estudios también que hablan sobre la influencia positiva en los procesos terapéuticos de los pacientes según la amabilidad del médico que los trate. Del equipo sanitario, completamente, completamente. Exactamente. Eso pues se ha hecho sobre todo mucho en Estados Unidos. Las clínicas Mayo fueron de los pioneros en hacer este tipo de estudios. Y se veía, por ejemplo, a la hora de… había una correlación, incluso clínica, ¿vale? De parámetros, de farmacología, de número de veces que va a urgencias, de tal, con el trato que había recibido. O sea, cómo se le comunica algo, qué aspecto humano le está transmitiendo el equipo que lo está cuidando, que le da la noticia, el equipo del que depende. O sea, yo creo que algo que tendría que impactar muchísimo más en nosotros, que tendríamos que incorporar, es la influencia, el impacto que ejercemos sobre los demás. Es enorme, ¿no? Ahora se está estudiando desde ese punto de vista biológico. Yo entro ahora en un proyecto de la interacción entre cuerpos. Entonces tú y yo estamos aquí hablando, ¿no? Y entonces parece… porque nos vivimos mucho en el mundo mental y en el pensamiento. Esto es muy de Descartes, ¿no? Lo heredamos así. Pues parece que tú y yo hemos estado aquí un rato intercambiando pensamientos y hablando. Pero nuestros cuerpos ya están hablándose. Y entonces no es igual, a lo mejor, la interacción, el cómo se comunican nuestros cuerpos, y el mío con el tuyo, que si mañana hablo con otra persona, o a ti te habrá pasado y viene otra persona, más o menos, hay cosas que se escapan completamente. Pero aquí ahora, como estamos juntos, se está produciendo una sincronización, una comunicación entre los cerebros. Esto pasaría también si nos estuviésemos viendo por la pantalla. Imagínate que hubiéramos hecho esta entrevista por Zoom. Entonces también hay esa comunicación entre nuestros cerebros. Pero lo que no habría, por Zoom, es la comunicación entre corazones. Entonces, ahora mismo, el cómo está latiendo mi corazón depende de cómo está el tuyo. Gilman dice, el corazón que está en mi pecho no es solo mío. Fíjate qué bonito. Entonces, fíjate eso, el impacto que tiene, y luego se ha medido, esto lo hizo Israel, la relación que hay entre los cuerpos cuando vas en el autobús, cuando estás un rato con alguien. Imagínate que tú y yo trabajáramos en la misma oficina y no estamos hablando. Da igual, pero los cuerpos están ahí cerca. Y se están hablando. Y entonces estamos impactando, ¿no? Y entonces eso, a mí me parece, yo cuando, desde que lo estudié, era como, ¡guau! Lo que mejor que, como decía, ¿quién era Gandhi? Creo que decía, ¿no? El mejor favor que le puedes hacer a la humanidad es cuidarte a ti mismo. O sea, el ejemplo que quieres para el mundo, no sé. O Gandhi o Churchill o Mandela. Uno de esos tres, casi seguro. Igual. Esos son mis cuatro tiradas. Pues eso, ¿no? El ser tú mismo, o sea, como lo que decíamos antes, ¿cómo esculpes tu propia escultura? Porque, cuidado, es que no es solo tuya. Pero fíjate eso que has dicho por video, una videoconferencia, una videollamada, podemos hablar, tenemos la información visual, pero nuestros corazones no se comunican. Yo, por eso a mí me crea, o sea, yo no sabía ponerlo tan bien o transmitirlo tan bien, pero a mí me crea conflicto la psicoterapia online. Ya. ¿No? No, 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 claro. Y cualquier acercamiento, o sea, yo creo que es la menos mala de las salidas, ¿no? Se ofrece unas ventajas que es increíble. Eso lo hemos vivido, ¿no? En todas estas épocas de confinamientos y tal, pues maravilloso. Pues poder coger, abrirse el WhatsApp y ver a mis sobrinos allí, ¿no? Y no los podía ver en meses, ¿no? Es maravilloso lo que ofrece. Nos podemos comunicar con gente que vive a miles de kilómetros. Es maravilloso y nos adaptaremos a ello, ¿no? Pero es verdad que se nos olvida esa parte, ¿no? De la presencia. Y no es igual. Entonces, yo creo que hay ciertas cosas que, si no hay otra opción, es maravilloso. Pero creo que no lo podríamos comparar, ¿no? Con un encuentro en persona. Y yo creo que todos tenemos la experiencia, ¿no? O sea, aunque tú y yo estuviéramos hablando por Zoom, que nos vamos a entender igual y vamos a hablar igual, la comunicación a ese sentido de información sería la misma, pero no es lo mismo. Yo no veo tus ojos... Bueno, esto es una cosa maravillosa que hizo la Universidad de Londres, ¿no? Cuando miras a los ojos a alguien, se produce una... Tú miras mucho a los ojos, por ejemplo. Que hay personas que te desvían más, no sostienen tanto la mirada. Imagínate que yo hago eso. La gente hay que hablar y yo... No, bueno, pues ¿cuántas veces? Sí. No significa que vuelvas la cara. Sino que a lo mejor, pues, estás hablando y mucha gente cuando él habla... Cuesta, a veces cuesta. Mueve los ojos o los cierra más, ¿no? Sostener la mirada no es tan fácil. Entonces, cuando hay lo que se llama... Eso se llama científicamente el anclaje de la mirada, ¿no? Entonces, cuando se produce ese anclaje de la mirada, que nos estamos mirando a los ojos, la sincronización o la comunicación entre los corazones es más fuerte. Esto no lo podemos hacer tanto en la pantalla. Es muy difícil mirar a los ojos una pantalla porque no ves tanto el ojo en sí. Ahí hay un reflejo. Con sus matices. Exactamente. 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 Entonces, esas partes, ¿no? Yo, fíjate, también... Había una cosa que a mí me pasaba, ¿no? Cuando yo tenía una niña de cinco años, ¿no? Entonces, antes yo vivía en Mallorca y tenía que volar mucho a Madrid. Y entonces, a mí, yo recuerdo que cada vez que yo cogía el avión, ¿no? Me sentaba en el avión y entonces el avión empezaba a despagar. Y yo me ponía... Era como una ansiedad. Yo miraba hacia abajo, mi hija se queda ahí. Y yo me voy lejos, ¿no? Entonces, era como una cosa, ¿no? Por separación, ¿no? Ansiedad por separación. Y entonces, pues, empiezas un poco a... Me siento culpable, no sé qué. Todo esto, ¿no? Que hemos aprendido y que seguramente sí. Pero realmente, yo cuando me sentí que era como que identificaba lo que estaba pasando, era una especie de que mi cuerpo tenía hambre de su cuerpo. O sea, la mayor conexión entre cuerpos que se ha medido nunca es mamá y los hijos. Siempre. O sea, hay muchos, muchos estudios. Hay un estudio que es tremendo. Pero, no, imagínate que pasa mi hija por aquí y yo no la veo. Mi dinámica del corazón cambia. O sea, fíjate qué fuerte, ¿no? Entonces, digo, claro, es como una especie de abstinencia. O sea, mi cuerpo necesita su cuerpo. O sea, no es solo la culpabilidad, el no sé qué, el tal, lo otro, ¿no? Que también, seguramente. Si no, tenemos necesidades puramente corporales de comunicarnos con los otros, ¿no? Necesitamos, es un alimento para el propio cuerpo, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es una de las fuentes, ¿no? De estos problemas que hemos tenido con tanto aislamiento, ¿no? Necesitamos no solo hablar por WhatsApp, ¿no? Necesitamos a los cuerpos. Los cuerpos necesitan cuerpos. Fíjate, Nazaret, me estás diciendo eso y me estoy acordando de un estudio que estoy súper convencido de que tú has debido de leer. Y yo, igual, no lo recuerdo bien, juraría que era un estudio horrible en un orfanato ruso. Sí, ¿verdad? De que niños que no tenían contacto, niños que estaban hacinados en cunas y no tenían contacto humano. Y tenían unos déficits cognitivos y unos problemas en el desarrollo que prácticamente les impedían tener una vida normal e independiente en la edad adulta. Completamente. Eso hay un gran estudioso de todo ello que es Bonano, que ha hecho muchos estudios en orfanatos, ¿no? Que dices, bueno, pues, vale, afortunadamente existen esos centros, pero cuidar a un ser no es solo limpiarlo y darle de comida. Darle de comer, ¿no? Entonces, la cantidad de amor que necesita un niño. Mira, hay un personaje ahora que conocerás, Gabor Mate, ¿no? Sí, habla sobre el trauma mucho. Entonces, en el documental que tiene, ¿no? De la sabiduría del trauma, Wisdom of Trauma, hay una escena increíble, ¿no? Donde están en la cárcel y están los presos, una cárcel de estas americanas, ¿sabes? De seguridad de esta y tal. Entonces, están todos ahí en un círculo y dice, que di un paso adelante quien ha sido insultado, pegado, quien no se ha sentido querido de pequeño. Y todos dan un paso adelante, ¿no? Y otra vez volvemos a eso, ¿no? La capacidad de dar, de sentir amor, la ternura, la dulzura. O sea, tienes un hijo o cualquier ser que cuidamos, no es mantenerlo vivo, ¿no? Como pues los orferinatos en aquel momento y en esas circunstancias, ¿no? Pues vale, se le da de comida, lo limpian y ahí te quedas. Había que mantener vivo a ese sujeto, así. No, no, ahora pues afortunadamente todo se ha humanizado mucho más, mucho más protocolos de juego, de apego. O el apego, la importancia del apego, la importancia del cariño, ¿no? Se ha convertido en un gran tema hoy, el del apego. Sí. Los tipos de apego. Ah, claro, claro. Todo el mundo habla de eso. O sea, cualquier persona, estás en un bar tomándote una caña y te hablan de, yo creo que quizá eso es apego inseguro. Ah, sí, qué gracia. Sí, no sé, creo que es algo que se ha puesto de moda, pero lo entiendo porque le toca a todo el mundo al final el tema del apego. Oye, benditos apegos, ¿no? Hay apegos que a veces yo creo que se mal confunde el budismo cuando dice hay que tener apegos. No, no, no. No significa eso, ¿no? El apego de... Eso, el budismo dice hay que tener apegos. No hay que tener apegos. Ah, claro, le pega más decir... No hay que tener, pero bueno, eso es una generalización. El budismo no dice que haya que trascender ese sentimiento de comunidad, que es muy importante. Que es muy importante esa forma. Mira, ahora cuando venía hacia acá, que yo vivo un poco más en la montaña, una casa aquí y otra más allá, y en este barrio hay más edificios, hay muchas casas, ¿no? Y entonces pensaba, ¿no? ¿De qué modo? Pues es verdad que es más útil vivir cerca a todos, que estén los servicios condensados, ahí concentrados, perdón, que vivamos en edificios. Tiene una parte práctica, ¿no? Pero por otra parte también pensaba cómo nos gusta estar juntos, ¿no? Cómo hay algo también de sentir al otro, ¿no? De sentir esa comunidad, ¿no? Y eso también me parece bonito que reconozcamos, ¿no? Esa necesidad de comunidad. Al inicio del libro de Malcolm Gladwell, Fueras de serie, me parece que se llama, donde estudian como la gente más exitosa del mundo, no solo es exitosa por su talento, sino porque se dan una conjunción de astros, que no basta simplemente con este tío es la leche o con simplemente estudiar cómo crecieron para entenderlo, sino que es que hay una conjunción de astros de, bueno, pues esto que sabemos todos de estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado. Pero en la introducción habla de un pueblo en Estados Unidos que se llama Roseto, me parece, y que es un pueblo de inmigrantes italianos de un pueblo que en Italia se llama Roseto. Y los italianos son muy familiares. Y en este pueblo, al final, todos son primos de todos, todos son familiares, y se juntan constantemente, y hay una incidencia bajísima de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades cognitivas, de desgastes propios de la edad. Y viven muchísimo tiempo, hay una gran longevidad. Y fueron a estudiar qué es lo que pasaba en ese pueblo, si era la dieta, y miraron la dieta, y la dieta era la típica dieta italiana, que es una comida riquísima, pero tampoco es lo más ligero y lo más del mundo. Y vieron que la dieta no era. Estudieron un montón de factores que dijeron, esto no es, esto no es, esto no es. Y llegó un momento en el que dijeron qué es lo que diferencia a este pueblo del resto de Estados Unidos. Y se encontraron con ese sentimiento de comunidad, de todos pueden acudir a todos. El del piso de abajo es amigo del de arriba y del que vive en la casa de al lado. Y ese, bueno, al final es un poco volver a los orígenes tribales, ¿no? Lo que pasa ahí. Y según decía el estudio, pues eso tenía que ver con esa longevidad y con esa buena salud. Mira, yo creo siempre que... Hay algo que a mí me gustaba mucho. Feynman, tú sabes que era un físico cuántico maravilloso. Y decía, en la vida cuando veamos una bifurcación hay que tomarla, ¿no? Entonces yo siempre creo que hay que tener, que debemos siempre bailar como en una balanza, ¿no? Que esto está mucho en la mística judía. Entonces a mí me parece que un componente fundamental en nuestra vida es la soledad. Y me parece que un componente fundamental en nuestra vida es socializar, ¿no? Entonces nos pasamos, hay personas que viven en un extremo o que viven en el otro, ¿no? Entonces una cosa es sentirse solo y otra cosa es querer estar solo, que es completamente diferente. Pero sí que se ve en que en nuestras sociedades, aunque vivamos en compañía, pues que tengas una familia, vivas con gente en tu casa y todo eso, hay un gran sentimiento de soledad, ¿no? Entonces el ser consciente de que no estás solo no es igual que no estar solo. O sea, dar más cuenta de la importancia que das a las personas que te rodean, dar cuenta de la importancia que tiene el cariño que estás recibiendo, dar cuenta de que estás recibiendo cariño y el otro lo tiene que hacer explícito. O sea, hay algo que también creo que es fundamental y es que muchas veces, ¿no? Trabajamos mucho en lo damos por hecho. No, házmelo explícito, porque es que lo que damos por hecho el cerebro lo olvida. O sea, sí, sí, que sabes que te quiero, ya, ya, pero lo tiene que oír. O sea, todo se olvida constantemente. Entonces la importancia de hacer las cosas explícitas. Y luego de estar en ese baile, de tener momentos de intimidad. Esto hace mucho José María Esquirol, que es un catedrático de filosofía de Barcelona, que es increíble, fantástico el trabajo que hace, ¿no? Recuperar la intimidad, recuperar esos momentos de soledad contigo, que no es estar solo, es estar contigo. Y de esa intimidad, el encontrar ese refugio en tu propia casa, ¿no? Como decía Pascal, los grandes problemas de la humanidad surgen porque no sabemos estar en casa. O sea, entonces esa soledad que tenemos que tener y a la vez disfrutar siendo consciente de todo ese cariño que nos rodea, que la inmensa mayoría lo tenemos, ¿no? O ser consciente y lo podemos buscar. Es muy fácil, yo creo, encontrar formas de dar amor. Mira, hay un estudio que hizo la Universidad de Washington, muy bonito, se publica en Nature, donde cogieron un grupo de personas que tenían, pues, algunos índices psicológicos de tener ansiedad, de estar cercano a la depresión, niveles de satisfacción vital muy bajos, tal, ¿no? Y entonces, cogieron a esas personas y le dijeron durante dos meses, todos los días tienes que hacer un acto de amabilidad hacia alguien, pensar bien de alguien, ayudar a alguien, sentir amor por alguien, pedir que alguien te exprese ese amor, tal, eso era, ¿no? Eso se publica en Nature, ¿eh? Que es la revista científica, ya sabes, más prestigiosa y exigente de tal, o sea, que estaba como súper bien hecho. Bueno, pues, al cabo de los dos meses, se habían observado, se observaron cambios en el cerebro. La corteza orbital frontal que hablábamos antes, corteza cingulada, insula, ¿vale? Se habían producido cambios en su cerebro y esos cambios correlacionaban con una mayor sensación de bienestar, de felicidad subjetiva. Y fíjate, y entonces una de las preguntas que les hacían al final, ¿ha sido tan difícil? No. Y entonces, como para mí es un ingrediente fundamental, pero no creo en esa ultra socialización, creo que hay que tener esos espacios de soledad, pero sí que hay que ser más conscientes, ¿no? Eso lo decía mucho Krishnamurti, y bueno, tú puedes tener lo que quieras, mientras que no seas consciente de ello, no lo tienes. Entonces, ¿cuánto, cuánto, cuánto amor tenemos que si no eres consciente de ello, no lo tienes? Había una frase que yo no sé si es de Sabina, si es de una canción de Sabina que dice no me quieras tanto, quiéreme mejor. Ah, bueno, maravillosa. Es un poco eso, ¿no? Yo he tenido mucho, mucho... En mi familia tampoco es un rollo de mucho abrazo, mucho, vamos, como tropecientas de mi generación, de mucho abrazo, de mucho beso, y tal. Y siempre era esto de... Te queremos mucho. Pero yo digo, joder, pero es que hay que... Además, siempre se dice en plural, te queremos, ¿no? Cuesta más eso que decir te quiero mucho. Sí, sí, pero es como tú te quejas de algo y dices, pero si nosotros te queremos muchísimo. Sí, joder, pero esto no es una demostración de que me queréis. Y es súper importante que ese cariño... Se ha explícito. O sea, claro, que no sea algo que... Eso lo tienes que saber. Porque además ahí, eso es muy típico, y ahí te están exigiendo a ti que para sentirte querido trabajes tú en la conciencia del amor. Ajá, ay, qué buena esa observación, es verdad. Claro. Si ya lo sabes, te han devuelto la pelota a ti. Claro, claro, eres tú el que tienes en tu cabeza que tener un discurso interno en el que te explicas e interiorizas que la gente te quiere. Cuando yo entiendo que el amor es justo lo contrario. Es algo que es tan evidente que no exige ningún esfuerzo más que dejarse llevar por ese sentimiento tan bonito, ¿no? Claro, es que es tan evidente que se ha vuelto invisible, ¿no? Ese es el problema. Y para mí, otro problema tremendo es que, por ejemplo, en la universidad... Mira, Richard Davidson, que es un investigador de Wisconsin, es un tipo muy prestigioso, ¿no? Era ya un tipo muy... Bueno, con un reconocimiento internacional muy fuerte. Y entonces empieza a... Él crea el campo de la neurociencia de los afectos, ¿no? Y entonces dice, bueno, voy a estudiar la importancia que tiene el sentirse amado, el amor, el ser generoso, tal, no sé qué. Entonces él cuenta cómo, cuando él comunica, que va a empezar a investigar esa línea, era como un desprestigio. Hombre, una persona de su trayectoria, y de su talante estudiando eso. O sea, era como... Mira, yo he estudiado muchos años, estaba en el proyecto Alzheimer y daño cerebral. No, pues casi todo mi carrera, ¿no? Y entonces hace 10 años dije, bueno, ¿por qué estoy todo el día estudiando los mecanismos de estar mal? Y del dolor. Pues voy a estudiar cómo podemos hacer para estar bien. ¿Que dejas el proyecto Alzheimer? Por favor, pero qué desprestigio. No, es que voy a estudiar el bienestar. Voy a estudiar estar bien. Y era como... Pero por el amor de Dios. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Y entonces Davidson contaba un poco igual, hasta que dice, ojo, entonces claro, me empezaba a sentir así un poco, me daba vergüenza. Y esto es verdad. O sea, yo lo he sentido. Cuando, pues en el mundo científico, que yo expongo y te digo, mira, la capacidad de ser amable con uno mismo, yo he sentido... Me daba un poco vergüenza decirlo. Era como... ¡Qué ñoña! ¿No? Y me llamaban neurohappy. ¿No? O sea, era como... Ah, pero si yo estudio los mecanismos del estrés, de la ansiedad y el psicópata, pues soy alguien respetado. O sea, el serio está asociado a negativo. ¿No? Entonces, bueno... Ah, o sea, que la amabilidad, la generosidad y el sentirse bien no es importante. Entonces, de cada 100 artículos que se publican, solo uno habla de las bondades humanas. Y entonces, hasta que quentemos ese sesgo de que hablar de esto no es una ñoñería, no eres un... También es verdad que hay veces, ¿no? Que se hace mucho daño hablando de las personas que hablan con mucha superficialidad... Ya, el pensamiento positivo y... Sí, que está bien, ¿no? O sea, yo no digo que no está mal el pensamiento positivo y toda la psicología positiva creo que ha aportado una barbaridad, ¿no? Pero que hay veces, o sea, que lo hemos desgastado tanto. Pero, bueno, ahí estamos muchos intentando que se convierta en una cosa muy seria. Jo, pero es que fíjate en qué mundo vivimos. Tú dices lo de los estudios, que de... No sé qué cifra me has dicho, uno es sobre... De cada 100, uno. De cada 100, uno es sobre algo positivo. Te metes en un diario online, o pones el informativo, de todas las noticias... De 100 noticias, una es positiva. Entras en Twitter, de 100 tweets, uno es positivo, alabando algo. El resto son quejas, los trending topics suelen ser por alguna polémica en la que tú entras y están poniendo a parir a esa persona. O sea, estamos rodeados más que nunca de inputs negativos. Entonces, ¿cómo no vamos a estar mal? Bueno, pues si te das cuenta luego... O sea, yo creo que los medios en eso son muy autorreferenciales, ¿no? Y se creen que todo el mundo les está mirando constantemente, ¿no? Pero si tú te miras las audiencias del programa más visto en la televisión española, tiene dos millones y pico de audiencias. ¿Dónde está el otro 48? Yo no digo que estén leyendo a Shakespeare, pero no están haciendo eso, ¿no? Entonces, en eso, ¿no? Pero fíjate que... Y noticias que son tan impactantes, ¿no? Que difunden tanto, tanto miedo. Cuando tú ves las estadísticas, el tiempo que pasa la gente en una noticia son segundos. Si realmente fuera tan impactante y mi vida dependiera tanto de ello, no paso de largo. O sea, yo creo que en el fondo no le damos tanta importancia, pero también es verdad que nos afecta mucho. O sea, es un ruido, un bombardeo constante del que yo creo que sabemos que es un bombardeo. O sea, que no nos lo llegamos a creer, pero me estás todo el día tirando de los zapatos, ¿no? Entonces, el jugar al miedo... Pero luego hay una cosa que también yo creo que es importante, ¿no? Cuando vemos eso en las noticias en el periódico, una noticia es algo que es exclusivo, es algo que es excepcional. O sea, no te ponen algo que pasa siempre. O sea, las noticias son cosas, eso, que son infrecuentes y nos ponen cosas malas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una iniciativa que a mí me parecería que sería muy saludable, ¿no? Por ejemplo, otro día, se chocan dos trenes. ¡Se chocan dos trenes! ¡Venga, una y otra vez las imágenes! A ver, se han chocado dos trenes y me pones a la señora ahí sangrando una y otra vez. ¿Cuántos trenes circulan en España al día? O sea, no sé, ¿de cercanías en toda España? ¡Miles! ¿Cuántos se han chocado en porcentaje? Entonces, o sea, normalizar, poner en escala y el tener muy presente que una noticia es una cosa excepcional. Pero que como solo me la... Como decíamos antes de lo explícito, como solo me vendes eso, hago una generalidad de eso. Se han chocado dos trenes. Un señor ha matado a su hijo en no sé dónde. ¿Cuántos padres hay en este momento en España, en el mundo? ¿Qué porcentaje ha hecho eso? Entonces, dame la noticia, pero dame la referencia. O sea, recuérdame que esto es una noticia. Recuérdame que esto es infrecuente. Porque si no me lo recuerdas, yo saco esa generalidad y te lo venga. ¡Ay, el padre! ¡Mira lo que ha hecho! Y no sé qué. ¿Vale? Pero recuérdame que la inmensísima mayoría de los padres no lo hacen. Entonces, solo ese pequeño apunte yo creo que sería un aporte para la humanidad tremenda. El hablar de esos porcentajes. Porque creo que realmente... O sea, creo que piensan que hacen más daño del que hacen, pero sí que hacen. Desde luego. Me ibas a hablar de lo del estómago que te interrumpí yo. Volvemos a las tripas, claro. Pues mira, hay una cosa que nosotros... Porque de todo esto, ¿no? Lo que a mí me fascina de lo que yo estoy estudiando es esa relación entre el organismo y el cerebro. Yo soy un amante de Quevedo. A mí me fascinaba a este tipo porque era tan irónico, tan gracioso, pero sobre todo hay un aspecto que yo interpreto de él, que a lo mejor otros no, y es como esa vuelta a la tierra, al cuerpo. Por eso está tú y hablando de la caca, pedo, culo, ¿no? O sea, también eres eso, ¿vale? También eres eso. Y él dice, lo primero que haces cuando naces lloras y te cagas y meas y lo dices así. Y es verdad. no solo es porque era un escatológico y era un provocador y decirle pues todo aquello en toda esa corte intelectual era algo muy provocador, sino porque nos está devolviendo esa parte muy de tierra, muy de cuerpo y a mí eso me encanta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de todo esto de la atención, del bienestar, de la psicología, son cosas como muy sofisticadas, muy elevadas. A mí me encanta correlacionarlo con parámetros como cosas de tu caca, del estómago, de la contracción cardíaca, o sea, muy del cuerpo. Entonces, nosotros estudiamos en el laboratorio qué hace el estómago. Hay una gran influencia que ya sabemos que es la influencia del intestino sobre el cerebro. En el intestino habita la microbiota, la microbiota son los microorganismos, principalmente bacterias, que tienen una función sobre el sistema nervioso, el cerebro, en particular sobre el sistema endocrino, las hormonas y sobre el sistema inmune. Pero, lo que nosotros estudiamos también, aparte de eso, es el estómago. Esa bolsa, el estómago. Entonces, nosotros medimos los campos eléctricos del estómago. Entonces, le ponemos 18 electrodos a la persona allí en la tripa y entonces medimos el campo eléctrico. El campo eléctrico del estómago es una cosa muy lenta, muy lenta. 0,05 hercios, 0,05 oscilaciones por segundo, imagínate, un oleaje muy lento. Pero es muy alto. Es una ola muy lenta pero muy alta. ¿Vale? Ajá. Vum. Entonces, eso nosotros lo medimos y es que es clavado. La inmensa mayoría de las personas tienen esa oscilación gástrica maravillosa, preciosa. Bueno, pues el cómo esté fluctuando, el cómo esté oscilando los ritmos del estómago influyen en los ritmos del cerebro. Entonces, cuando nosotros tenemos ese estómago así tan lento, 0,05 hercios, eso está relacionado con la producción de ondas alfa en nuestro cerebro. Las ondas alfa del cerebro son las ondas más importantes, son las más numerosas y son las ondas que están más involucradas, por ejemplo, en los procesos de atención. Para que yo te pueda estar ahora o estemos hablando, tengo que estar prestando atención y entonces han surgido ondas alfa en mi cerebro que lo que hacen, según la hipótesis vigente que es la de la Universidad de Birmingham, es que las ondas alfa actúan como señales de stop. Están inhibiendo todo aquello que mi cerebro espontáneamente está generando. Yo estoy hablando contigo ahora y sé que te estoy contando cosas del estómago y no sé qué y mi cerebro de repente se está acordando que mañana tengo que ir a no sé dónde que lo sé qué y ahí intervienen las ondas alfa. Exacto. Si yo no tuviese esas ondas alfa o tuviese pocas ondas alfa, todo aquello se colaría. Por ejemplo, esto lo vemos muy evidente cuando hacemos meditación. Hacer meditación parece muy fácil. Yo me siento y digo, tengo que observar las sensaciones que produce mi respiración. Esto cuando nosotros lo hacíamos en el laboratorio le decíamos a personas que nunca habían meditado. Mira, consiste en que te sientes allí y durante 10 minutos observes tu respiración. ¿Te parece? Sí, hombre, claro. Qué tontería, claro. Sí, evidentemente. Y entonces luego le mostraba las imágenes y le decía, mira, ni un minuto has estado. Entonces, ahí dices, vale, mi objetivo, mi voluntad es observar las sensaciones de la respiración. Empiezas y vale, lo hace. Y entonces, al cabo de ni un minuto llega, ya empiezan a surgir espontáneamente. Tú no lo has elegido porque lo que tú has elegido es solo voy a atender a las sensaciones de mi respiración, no quiero observar otra cosa. Entonces, aquello empieza a surgir y de repente me acuerdo no sé qué. Y de repente me imagino el otro. Y de repente me pica no sé qué. un bombardeo de sensaciones, de pensamientos, de emociones que te apartan de esa tensión. ¿Vale? Entonces, a medida que tú tienes más control sobre tu atención, hay más alfa. Al haber más alfa, hay más señales de stop. Surgen las distracciones, pero las paran. ¿Vale? Entonces, llega, sigues avanzando, sigues avanzando en tu práctica, cada vez tienes más control sobre tu atención, cada vez tienes más alfa. Entonces, están conteniendo y cada vez me inhiben más distracciones. ¿Vale? Entonces, llega un momento, los meditadores ya súper, súper expertos, que su propio cerebro detecta que todas las interferencias que produzco me las frenan. Pues ya no las producen tanto. Y entonces, alfa se retira. Fíjate qué bonito es ese mecanismo, ¿no? Entonces, ellos ya no tienen tanta alfa y no tienen tanto policía, tanta señal de stop, porque su cerebro ya no genera. Pero el nuestro o el mío necesita ahí un... Ya no tienen trabajo las otras alfa, meditadores expertos. Exactamente. Entonces, alfa lo necesitamos no solo para meditar, sino para cualquier cosa. Ahora mismo tiene que haber surgido alfa aquí en la parte detrás de mi cabeza, de mi cerebro, ¿no? para que yo esté en esto y de repente no... Ah, pues me acuerde el otro y mi hija, ¿cómo estará el otro? Y que ahora tengo que... Pues todo eso está ahí dentro. Es que somos muchos en uno, ¿no? Que esto es lo que es fascinante, ¿no? Parece que solo soy la que esté hablando, pero hay muchas nazas en nazas. Y entonces, que se generen esas ondas depende también del estómago. No solo, pero depende del estómago. De tal forma que si mi estómago en este momento estuviese procesando comida, me acabo de tomar un pincho de tortilla, pues mi estómago deja de oscilar de forma tan lenta porque se tiene que poner a hacer su trabajo, que es masajear todo aquello. Y entonces empieza esas ondas tan lentas empiezan a desaparecer. Total, que mi cerebro pierde un poco uno de sus marcadores de ondas alfa. ¿Y esto qué nos dice? Pues que es muy importante tener espacios en los que el estómago esté vacío. Imagínate un estómago constantemente comiendo, procesando. No tiene espacios en los que hace oscilaciones ultralentas. Fíjate, perdona, esto solo, yo creo que se lo escuché decir a Alsina y desde entonces a mí se me quedó grabado y comprobé que es verdad. Que antes de entrar, de hacer el programa que no comía. Claro. Y yo antes de hacer el podcast no como nada. ¿Quién? ¿Quién te dijo? Alsina, Carlos Alsina, un locutor de radio. Ah, sí, sí, el de la ventana. No, el de Onda Cero, más de uno. Sí, sí, sí. Más de uno. De la ventana, el Fraccino. Pero, y yo igual, antes de grabar o de hacer, tener alguna charla o eso, procuro no comer o comer muy ligero. Exactamente. Y estás más fresco. Exactamente. Y está relacionado con lo que tú dices. Exactamente. Exactamente. Tú ponte a hacer esto después de un plato de paella. Nos cuesta más y todos hemos tenido esa experiencia que después de comer, imagínate, una vez esas comidas copiosas. Sin irse al extremo. Sin irse al extremo. Podría tener dos tostadas con jamón, ¿sabes? Sin más. Exactamente. Depende si no has comido tanto, al menos que en media hora ya empieza a oscilar de forma ultralenta. Digo, porque evidentemente si te has comido un paellote, cualquier cosa te cuesta, ¿sabes? Te quedas ahí en el sofá planchado, pero quiero decir que yo no como nada. Sí, pero que no se sabía el mecanismo. Claro. ¿Verdad? Siempre se decía, no, es que la sangre se ha ido al estómago. Bueno, no es como que se ha ido al estómago. Está por todo el cuerpo. Y era, es eso, también entre otras cosas. Y sí, 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 por supuesto, esos espacios, pues estás más activo. O sea, tienes más recursos neuronales. Entonces, tu cerebro, tu capacidad de atención, el querer hacer bien las cosas, también depende de tu estómago. También depende del intestino, depende de tantas y tantas cosas, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? Cuidamos como mucho el aspecto como más mental, ¿no? Pues te imagínate, tienes una entrevista, te la puedes preparar súper, ¡pa, pa, 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 pa! Fenomenal, y seguro que va a salir súper bien. Pero si no has preparado también tu cuerpo, pues de los 15 pasos que has dado hacia adelante, a lo mejor retrocede estrés. Yo no te digo que te la vaya a fastidiar, que depende de qué cosas y que te la puede, ¿no? Pero, ¿por qué no el cuerpo rema a tu favor? Pero como lo olvidamos, y por ejemplo, yo una cosa que observo ahora mucho, ¿no? Que me impacta. Cojo el metro por la mañana, el otro día que tuve que coger un tren muy pronto, el ave, y entonces tenía que desayunar en la estación. Y madre mía, dije, ¿qué desayuno yo? ¿no? Y entonces ves lo que come mucha gente, ese tipo de bollería y tal, y yo pensaba, ojo, pues son héroes, porque el día que siempre tienes su dificultad, le estás echando gasolina al fuego, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es el barco, ¿no? Eso, o el instrumento con el que toca la vida. Si no lo tienes bien cuidado, ¿no? Pero, y tú me decías que los divagadores mentales de pro tienen el estómago más ancho. Sí, se vio un estudio donde cuando disminuía, el estómago disminuía la divagación mental. La cantidad de tiempo que pasa el cerebro en red por defecto estaba correlacionado con el perímetro estomacal. Pero, ¿y es la divagación la que produce el ensanchamiento? Es lo de siempre, ¿no? Bueno, es el huevo y la gallina, yo creo que es el huevo y la gallina, ¿no? Pues mira, hay estudios que muestran que, o sea, el cerebro, y esto ya lo sabíamos, recibe más información de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Hay como tres carreteras más que van de abajo hacia arriba que al revés. ¿Vale? Entonces, el cerebro es un gran integrador. Ahora bien, es verdad que le llega esa influencia, por ejemplo, en la Universidad de París, publicó un estudio hace poco en eLife, donde veían, hacían unos análisis matemáticos de causalidad, ¿no? De quién influye sobre quién. ¿Es A sobre B o B sobre A? Y ellos veían que había más influencia de estómago a cerebro que de cerebro a estómago, en ese estudio matemático. Pero es verdad que el cerebro también es el que luego procesa, el que integra y manda hacia abajo. Entonces, yo creo que es muy difícil distinguir. Pero sí que parece que la influencia que tiene todo el cuerpo, el organismo sobre cerebro, es tremenda. Y la integra. Es enorme. Antes que hablamos de la sincronicidad de corazones, y perdona que vaya, que vuelvo un momento atrás, ¿qué implica esa sincronicidad de corazones? Que yo esté hablando contigo y que se produzca una sincronía. Pues que nos comuniquemos, nos entendamos o no. O sea, ahora mismo, tal y como se percibe la comunicación entre personas, es como esa capacidad que tienes de incorporar al otro. O sea, para que yo te pueda entender, mi cuerpo está simulando lo que está haciendo el tuyo. Por tanto, una de las formas, es uno de los mecanismos fisiológicos de la comunicación. Si mi cuerpo, por lo que sea, no se comunica con el tuyo, yo te entiendo menos. Y esto, por ejemplo, fíjate, hablábamos antes de la tele, el impacto de las noticias y todo esto. Hemos visto que los cerebros se comunican también a través de pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué importancia le tenemos que dar a quien, a aquel al que le prestamos atención? Porque te estás convirtiendo en esa persona durante ese rato, ¿no? Entonces, tú ahora, al salir, yo soy un poquito más alesito, eres un poco más naza. Y es así, porque nos hemos estado prestando atención. Entonces, mi cerebro está procesándote, y entonces está intentando replicar lo que tú estás haciendo, para que yo te pueda entender. Luego, hay muchos mecanismos que inhiben el que yo no repita lo que tú haces. Que, por ejemplo, hay personas que tienen alteraciones en esos mecanismos y repiten lo que ven. Y entonces, es una forma como muy evidente de ver ese mecanismo. El mío lo hace, pero inhibe el que lo repita. Una cosa es que lo perciba y otra es que lo ejecute. Una cosa es que yo sea un espejo y otra es que te refleje. ¿Vale? Entonces, tú te estoy mirando y entonces mi cerebro está procesando lo que estás haciendo. Y lo mismo sucede a nivel de corazón. Y entonces, a nivel de corazón, uno de los mecanismos es a través de los ojos. El movimiento de los ojos está relacionado con el ciclo cardíaco. Entonces, a través de tus ojos, mi cerebro puede percibir en qué momento acaba de latir o no el corazón. Esto lo hace también la Universidad de Londres. Tremendo. Entonces, a través de los ojos puedo... Pero tú no conscientemente. Claro. Pero inconscientemente sé cuando tu corazón está latiendo. Claro, el cerebro... Bueno, hay un estudio, ¿no? Que muestra que los ojos se mueven según el ciclo cardíaco. Entonces, cuando el corazón dispara, pues como unos milisegundos después, el ojo tiende a hacer cierto movimiento. Y eso lo detecto. Pero no lo detecto yo conscientemente. Yo no digo, ah, mira, acabo de decir, ah, es imposible. Pero lo detecta mi propio cuerpo. Entonces, es una forma de saber lo que está haciendo tu corazón. Entonces, por ejemplo, se han hecho estudios con músicos que están improvisando. Entonces, se les ponen a improvisar. Y todos ellos tienen electrodos en el corazón. Y se mide. Y entonces, de repente, pues dos personas empiezan como a interaccionar más en esa improvisación. Esa improvisación, por lo que sea, pues se ejecuta con menos errores, se mide y sus corazones se han sincronizado más. Y esto indudablemente tiene que ver con la empatía. ¡Claro! Es empatía. Por ejemplo, se han hecho muchos estudios también, que fíjate que temazo, con los docentes. O sea, cuando tú vas al cole, o tus niños van al cole, la profesora y el profesor, y eso tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Los que damos clase, no solo enseñamos lo que estamos hablando. Yo no soy solo profesora de neurociencia o de matemáticas. ¿Vale? Los corazones y los cerebros de los alumnos se están sincronizando con el cerebro y el cuerpo del profesor o la profesora. Entonces, fíjate eso qué impactante es. Y la empatía se puede enseñar, se puede entrenar. Alguien me lo preguntaba. Y yo decía, Jorge, yo no lo sé, pero parece extraño. O sea, parece difícil, ¿no? Porque quien es empático, yo soy una persona muy empática, quizá en exceso, pero no es algo que yo haya buscado, ni que haya entrenado, ni que haya hecho nada. Entonces, si yo soy así, sin haber hecho nada, si alguien... O sea, me cuesta pensar que eso lo puedas entrenar, sino que me parece que forma parte de tu temperamento, de no sé. No, yo creo que fíjate eso de la personalidad y temperamento es también tan dinámico. A mí me gusta mucho ese concepto que tiene la psicología, la psicología líquida, ¿no? Eres como un río, ¿no? Y eso a mí me gusta más. Stanford habla mucho de una palabra que yo creo que es muy importante, que es cultivar. ¿No? El cultivar en ti ciertos hábitos, ¿no? Decían también los griegos, yo no soy como soy, sino como estoy acostumbrado a ser. Y es verdad que todos dices, bueno, pues yo, hay cosas que parece que son más intrínsecas en mí. Como tú dices, esto no ha salido, yo no lo he hecho, ¿por qué ha salido así? ¿Por qué de repente? ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué me dedico al otro? O sea, yo qué sé. Pero tampoco sabes si es que eso ha venido o es que se ha ido formando. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Y cada uno es verdad que somos como ha resultado de la interacción del dentro y el fuera, ¿no? Esa fusión siempre, ¿no? Pero aún así yo sí que creo en la increíble capacidad plástica, ¿no? Igual que aprendemos hábitos que son muy negativos, aprendemos también los positivos. Yo creo que todo lo llevamos dentro, depende de la semilla que reguemos, ¿no? ¿Y cómo se podría entrenar la empatía? Es que eso es otra cosa. ¿Cómo entrenas la empatía? ¿Cómo entrenas que te afecte algo o que sientas algo que a priori no...? Pues mira, hay una meditación que a mí me gusta mucho, un tipo de meditación que es la meditación en compasión. Porque lo que tú dices, ¿no? No es tanto que te afecte lo que le pasa al otro, sino que le comprendas. Sí, sí, sí. Hay un ejemplo que publica también el Max Plan de Leipzig y que se publica en Science, ¿no? Que las personas que habían cultivado mucho, pues la empatía, dejaban de sufrir ante el sufrimiento del otro. O sea, yo no sufro por ti porque yo estoy sufriendo. Yo sufro, veo tu sufrimiento. ¿Vale? Y eso es diferente. Entonces, en la compasión, en los estudios de las meditaciones, ¿no? De amabilidad hay un concepto que puedes interiorizar o experimentar, que es, por ejemplo, la humanidad compartida, ¿no? Muchas veces, a lo mejor, las personas que se consideran que no son empáticas, a lo mejor consideran que no lo son, pero somos bastante más de lo que pensamos. Eso también, igual que la generosidad. Pero bueno, imagínate que la quieres aumentar o no sea lo suficiente. Puedes, o sea, experimentándola, siendo consciente de ello, conectas con eso que hay en ti. Y luego, pues como dice Stanford, cultivar. Cultivar, cultivar, cultivar y surgirá. O puede que no surja, pero bueno. O sea, la podemos cultivar dentro de nosotros, absolutamente. Fíjate, los estudios de compasión, la meditación en compasión es de las meditaciones que más cambia el cerebro. Cuando nosotros estudiamos, estudiamos diferentes tipos de meditación. Y entonces es la que más rápido y mayor extensión de áreas neuronales cambia la meditación en compasión. La amabilidad hacia uno mismo, la amabilidad hacia el otro. Por ejemplo, Harvard, Sara Lazar, hizo un estudio donde veía que aquellas personas que cultivaban más la meditación en compasión tenían más cambios en el cerebro que aquellos que no lo habían hecho explícito dentro de la meditación. Es una de las grandes, grandes herramientas. A nosotros, en nuestros estudios, siempre nos sale como una de las variables que más marca lo que va a cambiar la persona. La compasión. Antes me hablabas de las ondas alfa, hablamos ahora de que prácticamente todo es cultivable. Yo probé, porque me invitaron hace no mucho, el neurofeedback. Me pusieron unos electrodos y me ponían una serie de Netflix, o elegíamos una serie, un documental de Netflix, y la pantalla se iba haciendo más grande o más pequeña según los estímulos de mis ondas cerebrales. Esto lo estoy explicando yo como yo buenamente puedo. Y entiendo que según mis estímulos, la pantalla se hacía más grande o más pequeña y que de esa forma la idea es que en varias sesiones tú vayas entrenándote de manera que, entiendo yo, puedas mantener la pantalla más fija. Y cuando tú mantienes la pantalla más fija, supongo que serán a través del estímulo de las ondas alfa. Puede ser, claro. Alfa es muy fácil de medir. ¿Y esto tiene sentido? Yo no lo he estudiado. Sé que se aplica, sé que hay estudios del neurofeedback. Sé que se ha utilizado, por ejemplo, en diferentes alteraciones, incluso en daño cerebral. Pero yo no lo he estudiado, no lo he estudiado. Pero bueno, sé que hay cosas. No te sabría decir mucho yo. Y en una parte del libro dices que hay siete sentidos. Sí. Esto, mira, el otro día. Mi sobrino en el cole, él tiene ocho años, ¿no? La profesora ha dicho que tenemos cinco sentidos y yo le he dicho que no. No se entera de nada. Que tenemos siete. Y me ha regañado. Y me echaba la culpa. Claro. Mira lo que me has dicho. Es que tú dices que hay siete. No, dirá profesora que es que hace dos años, y es verdad, es que es muy reciente. Hace dos años la Universidad de Londres ya estableció, y se aceptó y se adoptó, que tenemos siete sentidos, ¿no? Entonces, el sentido número uno es el de la interocepción, ¿no? La interocepción es la información que llega al cerebro de dentro de los órganos. El sentido número dos, hay quienes lo juntan, pero bueno, normalmente se separan. El sentido número dos es la propiocepción. La información que le llega al cerebro de mi postura, de lo que pasa por fuera, de mi cuerpo, de las sensaciones y de la postura. Y luego vienen los cinco sentidos, la esterocepción, la vista, el oído, el olfato, el gusto, tal. Entonces, pero los dos más importantes, ¿qué significa importantes? Aquellos a los que el cerebro les va a dar prioridad. Es primero la interocepción, lo que pasa dentro de los órganos, la propia excepción y luego lo de fuera. Fíjate, esto también es muy bonito, como la ciencia sin darse cuenta, lo que nos está devolviendo es a lo de dentro. Antes solo existía lo de fuera. Esto también es muy Descartes, ¿no? Los cinco sentidos, ¿vale? Lo de fuera, percibimos lo que pasa afuera, percibimos el mundo. No, lo primero eres tú. Y entonces, Damasio, Antonio Damasio, que es el neurocientífico rey absolutamente, habla incluso de la interocepción y de la homeostasis como la forma de conciencia. La visión actual de la ciencia, lo que más acepta es que la conciencia la crea el cuerpo y antes era el cerebro solo. Hace ya pues como un año, Damasio establece, que acepta, ¿no? Porque también la ciencia funciona muy así, ¿no? Que es el cuerpo entero. Que no se puede estudiar la conducta humana teniendo en cuenta solo el cerebro, tenemos que tener en cuenta todo el cuerpo. Y es en esa relación, en ese equilibrio, en esa homeostasis, ¿no? De todo el organismo. Porque fíjate que siempre hablamos de cerebro y cuerpo, como si el cerebro no estuviera en el cuerpo, ¿no? Pues no, es toda esa interacción, esa homeostasis, ese equilibrio, esa interocepción, pues un poco el correlato biológico o el sustento biológico de la conciencia, según establecería. Curiosamente, ahora hablamos de... Pues esto que tú dices, el cerebro y el cuerpo no están separados, son todo uno. Bueno, venimos de un momento en el que se separaron, pero antes estaban también unidos, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí estamos haciendo siempre, hacemos la asociación mente-cerebro. ¿Vale? Entonces, uno de los grandes dilemas que siempre, lo que tú dices siempre ha estado unido, es la relación mente-cuerpo. ¿Vale? Lo que pasa es que luego nosotros dijimos, la mente solo está en el cerebro. Y entonces hemos hecho una correspondencia absoluta entre mente y cerebro. Mi mente, mi cerebro... Bueno, esto también está en debate, evidentemente. El Buda decía, mira, yo cuando estaba estudiando todo, estaba preparando una cosa, un proyecto de la universidad sobre la mente, el cuerpo, todo esto, ¿no? Entonces encontré y me dijo un filósofo, ¿no? Juan Arnau. Pues que sepas que el Buda decía que era una de las preguntas irresolubles. ¡Ah, jódete! Porque... Y es verdad, ¿no? Mente es lo mismo que cuerpo. Vale, podemos hablar todos y el debate es maravilloso, pero son distinguibles, pero no sé si son separables. ¿Vale? Entonces una cosa es eso, el cuerpo, que incluye mi cerebro y todo lo demás, el cuerpo y mi mente. Y dices, jo, pues mi mente, yo parece que la he percibido de otra forma, pero el cuerpo está por otro lado. Pero es que yo no la puedo concebir una sin la otra, tal y como lo conocemos. Que luego ya hablaríamos más de la neurociencia del más allá, ¿no? Pero tal y como lo conocemos, son inseparables. Lo que pasa es que ahora lo que hemos hecho es un gran paso, que es decir, cerebro y el resto del cuerpo. Antes solo, solo nos importaba de cuello hacia arriba. Ahí estaba el ser humano. El resto lo mantenía. Y era fantástico. Y eran todas sus funciones vitales. Lo mantiene, pero solo es lo que hay arriba. Ahora ya hemos hecho un gran paso. Y luego lo otro, esa relación mente-cuerpo, pues fíjate qué debate, ¿no? La crea el cuerpo. A mí me gusta utilizar da lugar. Yo creo que el cuerpo da lugar a la mente. Sin este cuerpo tal y como lo conocemos, y en su funcionamiento normal da lugar a esta mente, ¿no? De tal forma que se altera una zona u otra y vemos alteraciones obvias en la mente, ¿no? Pero una cosa es da lugar y otra cosa es crear. Creo que dar lugar es más prudente. Porque puede ser que lo cree, pero puede ser que no. Yo no lo sabemos, ¿no? Y es como un poco más humilde en la lugar. Pero la más se dice que lo crea, lo genera, lo produce. Has dicho neurociencia del más allá. Eso me lleva a un tema que me fascina. En el libro, de hecho, si no me equivoco en la introducción, dices que hay teorías, no sé si estudios, que nos llevan a pensar que las experiencias místicas tienen que ver con la epilepsia. Ah, sí, sí, sí. Y mencionas en algún pasaje del libro a Susana Martínez Conde. Susana Martínez Conde estuvo conmigo en Coruña. Grabamos su episodio del podcast. Ah, es verdad. Maravillosa. La mayor experta del mundo en lo que hace en el cerebro las ilusiones ópticas. No, es increíble. Además, es majísima esa mujer. Es maravillosa. La conociente a Arragona. Hace un trabajo de una... Uf, profundidad. Claro, las percepciones. Ella trabaja la percepción. Las ilusiones. Es increíble. ¿Y qué decía ella del más allá? Es brutal. No, no recuerdo exactamente qué es lo que decía. Mira, me acuerdo. Una de las cosas que recuerdo es que yo creo que hablamos en algún momento de... Esto ya nos vamos a un sitio mucho más sordido y más turbio, pero hablamos en un momento del caso de Larry Nassar, que era un fisioterapeuta del equipo de gimnasia rítmica estadounidense que se le denunció por abusos sexuales y se le condenó por abusos sexuales. Y él, la mayor parte de esos abusos los hacía con los padres de las chicas delante. Claro, pero... Y eso formaba parte... Juraría que esto lo hable con Susana y que eso formaba parte precisamente de la propia coartada o la protección del tío, que es... La niña, por un lado, dice, es imposible que esto esté pasando o que esto esté mal porque está ahí sentado mi padre o mi madre. ¡Qué fuerte! Y el padre o la madre que está ahí sentado lo último que piensa es estoy aquí con el fisioterapeuta tratando a mi hija y se está propasando. ¡Ah, guau! Y está relacionado también con los juegos de la mente y de la percepción al final. Claro, claro. Y de cómo nosotros nos preparamos para... Al final, inconscientemente nos estamos preparando para ver o no ver. Yo, por ejemplo, tengo la teoría de que la gente que acude a Mediums, por ejemplo, y esta es mi teoría y tiene la validez que tiene una teoría mía que es ninguna. Pero la teoría que tengo es que la gente que va, por ejemplo, a Mediums va creída de casa y facilita mucho el trabajo del Medium inconscientemente porque va creída de casa. Y también tengo la teoría de que entran en una especie de trance según el cual salen diciendo Dios mío, es que lo ha sabido todo y yo no le he dicho absolutamente nada. Pero si tengo una cámara y puedo ver la sesión, te demostraré que sí has dicho cosas. Lo que pasa es que estás en un trance y crees que no las estás diciendo o que no estás dando información y la estás dando. Repito, esto es totalmente cuñadil. Es mi teoría. Cuando yo lo hablo con gente digo, pues yo creo que es así. Bueno, pero lo mismo el que va al médico, ¿no? Que ya cree en ello. Yo creo que cuando eliges a quien pides un consejo ya has elegido tú el consejo. Y en eso yo creo que no nos damos cuenta, pero trabajamos constantemente con la expectativa, con lo que yo espero del otro, ¿no? Y juega mucho. Pues eso, el que va a un Medium porque cree en eso y el que va al médico y le dice un tecnicismo que no sabe ni repetir y eso es amén. ¿No? Y entonces yo no digo que podríamos hablar mejor que otro, eso ya no entramos en aquello, pero que no nos damos cuenta de los votos de confianza y de fe que estamos constantemente poniendo. Cuando nosotros vemos a alguien, hay una cosa que me hace muy bonito y es el cerebro de cuando se percibe a diferentes personas, ¿no? Tú imagínate que yo estoy en una mesa cenando y está mi hija, mi pareja, mi hermana y tú. Y entonces estamos así hablando, entonces yo miro a mi hija y se activa una red en mi cerebro. Yo miro a mi pareja y se activa otra. Yo te miro a ti y se activa otra. Yo miro a mi hermana y se activa otra. Es decir, no vemos a dos personas con el mismo cerebro. Y son redes muy diferentes, ¿eh? De repente aquí he activado una zona, miro a mi pareja y se ha activado otra. Y esto se ha visto. ¿Qué significa eso? Que cuando yo te estoy mirando a ti o estoy mirando a mi pareja o es mi hermana, mi cerebro ya está tirando de memoria y tirando de expectativas. Pues lo mismo cuando me siento en el médico, cuando me siento en no sé qué, cuando veo al otro. Estamos proyectando mucho más y a eso está sesgando nuestra percepción constantemente, ¿no? Porque yo percibo el mundo, ¿no? Dice, no vemos las cosas como son, sino como somos. Decía el Talmud de los judíos. Y es literalmente así. Entonces estamos esperando constantemente. Ya estamos sesgando la percepción. Y lo que dices de este caso horroroso, ¿no? Y que abusaba. Pues no vemos lo que es. Vemos siempre, situamos las cosas en el contexto. Mira, hay un experimento que hace muy gracioso. Por ejemplo, ponen una imagen de un vaso que tiene zumo de manzana. Y entonces lo ponen en un parque, en el comedor de un cole, en una fiesta infantil. Y luego lo ponen en un bar, lo ponen, yo qué sé, pues tú y yo imagínate en una mesa. Entonces la pregunta es, ¿es cerveza o zumo de manzana? Es el mismo color, es el mismo vaso. Pues si la ves al vaso y ves, de repente, un niño detrás es zumo de manzana. Pero si detrás hay un joven así y tal y no sé qué, eso es una cerveza. Pero es la misma percepción. Entonces siempre sitúa exactamente. Y el contexto no es solo así de simple, de un niño o un joven y te dice, pues se le está tomando una cerveza, ese tipo no se va a tomar un zumo de manzana. ¿No? Sino, fíjate eso, llevado a más complejo. No puede ser que ese tío esté haciendo eso. O al revés, pues si yo tengo ciertos sesgos, seguro que ese tío está haciendo eso. Y lo vemos. ¿Y sabes quién interviene ahí en eso? El corazón. Esto se hizo en Estados Unidos, entre Estados Unidos y Londres, un proyecto con policías americanos. Entonces a los policías les ponían imágenes de personas que llevaban objetos en la mano. Un móvil, una pistola, una botella. Entonces eran personas blancas y negras. Se iban alternando. Entonces lo que tenías que hacer, te pasaban una imagen y te decía, ¿qué lleva en la mano? ¿Lo que lleva en la mano es peligroso o no? Era solo esa la pregunta. Evidentemente, como ya se esperaba, pues si lo que era la persona que lo llevaba era de raza negra, la tendencia a decir que lo que tiene en la mano es peligroso era mayor, aunque no lo era. Y entonces esto se disparaba cuando esa imagen coincidía con el latido del corazón. Es decir, el corazón, que esto es la teoría maravillosa que hace la Universidad de París, el corazón te muestra lo que tú llevas dentro. El corazón es la percepción subjetiva, se dice técnicamente. Si yo soy una persona racista y veo, te veo y eres de raza tal y en mi corazón va a decir eso es peligroso. Y marca, y lo ven. Y entonces lo interesante de esa cuestión era, no miente, lo está viendo. O sea, y entonces miraban parámetros del cuerpo de esa persona y se asusta. Lo está viendo. Pasa miedo a ese hombre. Porque ese me puede hacer algo. O sea, no es un sesgo cognitivo ni racional. Como es de tal, pues voy a fastidiarle. Lo está viendo de verdad. Ah, entonces, fíjate, ¿no? El cómo decir, lo que tienes es que cambiar tu corazón. O sea, es mucho más complejo. Entonces no vale con decirle estadísticas, no, tal, esto no se hace, no, eso no puede. No, no, perdona, ¿cómo que no? Cámbiame el corazón. O sea, porque me lo digas no lo voy a cambiar. Es un proceso mucho más complejo. Es que esa persona realmente interiorice. Tenga esa experiencia de que eso no es así. Solo así va a cambiarlo de su corazón. El decírselo, al corazón se la repimpla. Eso se queda en la cabeza, al corazón se la repimpla. Y lo ve. Entonces, eso con todo. ¿No? Pues si yo voy al médico, voy al medio, tal, y veo eso. No te miente. Hay una investigadora tremenda también, que es Elizabeth Loftus, que habla sobre las memorias falsas. Y no mientes. Las de las regresiones, ¿no? Cuando recuerdan cosas, episodios traumáticos que luego se investigan concienzudamente y no están. Ah, bueno, claro. Si son traumáticos, la probabilidad de que sea una memoria falsa es más fuerte. Imagínate, ¿no? Que esto es lo que siempre se explica. Imagínate que tú estás en una tienda y de repente entra alguien con una pistola a atracar y te dijo, pues esto, todos nos moriríamos de miedo, ¿no? Entonces, ante esa situación tan impactante, hay una zona en el cerebro que es la amígdala, que es la zona más involucrada en las emociones, especialmente de esa versión, que se hiperactiva. ¿Vale? Pues es ¡pum! Una alarma tremenda. Pues es un tipo con una pistola y no sé qué. Entonces, cuando esa amígdala se activa, esa amígdala bloquea, manda neurotransmisores que son de carácter inhibitorio, al hipocampo. El hipocampo es la zona del cerebro más involucrada en la memoria. La memoria de los datos, tal. Vale. Entonces, durante ese momento que tú estás en ese ataque de pánico, en ese estrés tan fuerte que supone presenciar eso y tu vida peligra, el hipocampo, que es la zona de la memoria, por así decirlo, no está grabando lo que está sucediendo. ¿Vale? Tu cámara está distorsionada porque la están inhibiendo. ¿Vale? Entonces, pasa el atraco y viene la policía. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Cómo era la persona? ¿Qué ha entrado? ¿Qué ha sucedido? Nada. Entonces, lo que te dice es, cuidado, nada no. Porque esa actividad de la amígdala produce unas memorias falsas que generan seguridad en tu recuerdo. Y entonces, como no está, tira de estereotipos. Entonces, no, el que ha atraco era así, era esa, ha dicho esto, no sé qué, que luego no siempre se corresponde. Entonces, ella lleva todo un año y años y años luchando con eso, cuidado con los testimonios. Entonces, eso, que es un caso extremo de, pues eso, que estamos y entran a robar y no sé qué, en cierto sentido también sucede, aunque más reducido, claro, en una situación que sea conflictiva. Estás discutiendo, te pones más nervioso con tu pareja y tal, y cuidado que en ese momento tu hipocampo tampoco está en sus máximas. O sea, y luego eso de, ay, pero si te he dicho, he dicho literalmente, ¿no? Entonces, esto siempre lo puedes utilizar, ¿no? Con la pareja. Oye, mira, en este momento tienes el hipocampo tan bloqueado que así no hay quien hable contigo. Y es verdad. Entonces, ser consciente de todos esos sesgos, yo creo, nos hace sobre todo humildes. Sí, sí, sí. O sea, yo esto me acuerdo, yo lo estudié, y además esto es una de las cosas que siempre me quejo al sistema educativo. Yo aprendí todo esto después de hacer la carrera cuando ya estaba en el doctorado. O sea, yo tenía como 27 años. Y dije, joder, si yo hubiera sabido esto desde mucho antes, me hubiera ahorrado mucha mierda. Porque cuántas veces, ¿no? Yo, hay veces digo, ahora mismo estoy metida en este secuestro de la amígdala, ¿no? Y aún así te cuesta reconocerlo y tal, pero bueno, al menos dos de cada muchas me doy cuenta y freno. Entonces, tener ese conocimiento de la materia de la que estamos hechos, yo creo que nos aportan mucho. Fíjate, me contabas lo del atraco y los recuerdos falsos y que la mente tira de estereotipos. E inmediatamente, hasta se me ponía la piel de gallina. A mí me gustan mucho los documentales sobre crímenes y la criminología. Me parece muy interesante porque como obseso del comportamiento humano, eso es un material estupendo. Y pensaba en algunos interrogatorios de personas inocentes a quienes los interrogadores acaban convenciendo. O sea, se van de los interrogatorios diciendo, hostia, pues igual lo hice. Pero completamente. Pero me parece brutal. Bueno, esto, mira, de verdad, esta mujer, Elizabeth Loftus, lleva años y años y años, ha publicado una barbaridad con casos reales. Entonces, yéndonos a algo más superficial y más frívolo, ella también hizo un estudio muy famoso en el que cogía personas de Estados Unidos y tal, que habían estado en Disney. Y entonces, pues mira, es una chorrada, pero para que veas, ¿no? Entonces traía a las personas al laboratorio y dice, ah, usted está en Disney y tal, en Florida. Sí, 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 no sé qué tal. Me ha dicho su mujer que tenía una foto con Piolín. Ah, no, no me acuerdo. Sí, no, que la mujer me dijo que la tenía en la chimenea. Entonces empiezas a darle datos de su casa, que te había dicho la tal y no sé qué y tal. Y la persona acaba reconociendo. Ah, sí, 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 que me hice una foto con Piolín. Y entonces, en el momento que te la reconoce, le dice ella, Piolín no es de Disney. No existe esa foto. Pero ella lo que, en esa cosa tan, ya te digo, ridícula, lo que quería mostrar es, es muy fácil hacerle creer a otro algo que no ha sucedido. Pero la persona lo acaba creyendo de verdad o es, ah, sí, sí, me hice una foto con Piolín. Pero no lo que tú dices de los acusados. Claro que lo creemos. Ella luego se metió en berenjenales tremendos. Con la psicoterapia, con el psicoanálisis. Es decir, cuidado, porque a lo mejor le estamos haciendo creer a alguien algo que no ha hecho. O sea, luego ya se metió en movidas que, bueno, yo creo que demasiado. Claro, pero por eso lo que te decía de lo de las regresiones y los sucesos traumáticos. De que ha habido muchos estudios que indicaban que un porcentaje muy alto de esos recuerdos traumáticos que afloraban, luego no eran reales. Exacto, ya. Y eso te destroza la vida. Exacto. Evidentemente, porque de repente pasas a convertirte, pues yo fui abusado cuando no es cierto. Y eso condiciona el resto de tus días. Exacto. Esto es lo que ella decía. Ese es exactamente el argumento, ¿no? Que ella decía, cuidado, cuidado, cuidado con el agarrarnos a una historia, o sea, dejar siempre un paso a que puede que no sea. Cuidado, cuidado. Exactamente. Y cuando personas, hablando de esto de lo paranormal y lo misterioso, cuando son varias personas las que juran y perjuran haber visto algo, ¿ahí tiene algo que ver esa sincronicidad de la que hemos hablado? Porque hay una especie de sugestión colectiva, ¿o cómo puede ser eso posible? Pues eso no lo sé. Eso no lo sé. Lo que dicen los estudios es que ante esa falta de información, tiramos de información que tenemos, ¿no? Y entonces son sesgos. Entonces, si te vas a Estados Unidos y pasa aquello, la gran mayoría te va a decir que el que ha venido a atracar era así, asá, y llevaba el gorro tal, y hablaba en tal acento. Entonces, ¿por qué? Porque la gran mayoría, a lo mejor, pues tienen esos sesgos. De entre todos ellos hay uno que te dice, no, era rubio. Que puede que sea rubio, puede que no. Pero aquí es más, a lo mejor, una influencia cultural, yo creo. Y cuando viajas, por ejemplo, te vas a Estados Unidos, tu microbiota cambia. Ah, sí. Y relacionabas también la microbiota con el pensamiento, con lo que pensamos. Sí, sí. Y por qué, pues, los que compartimos microbiota tenemos un pensamiento más parejo. Bueno, hay una relación. O sea, la microbiota, pues, se influencia sobre todo por la dieta, entre otros factores, ¿no? Entonces, es verdad que los pueblos comparten dietas. O sea, la gastronomía. Aquí, pues, en la Universidad de Cambridge, tiene un proyecto espectacular, que es ver cómo son las dietas en los diferentes países, en las diferentes culturas, cómo eso está relacionado con su microbiota y cómo eso está relacionado con factores culturales, ¿no? De comportamiento de los pueblos en sí, ¿no? Entonces, es verdad que, pues, tú y yo comemos de forma más similar que lo que come un mexicano a lo que come un japonés. Entonces, eso está influyendo a sus microbiotas. La microbiota influye en el comportamiento. No es el único agente. No significa que te comas un taco y hagas tal o cual, ¿vale? Sino influye. Son factores de probabilidad. Entonces, eso también marca ciertas tendencias. Entonces, ellos lo que están estudiando, por ejemplo, algo que es muy significativo es que cada vez la comida es más homogénea en el mundo. Posiblemente yo me voy a Estados Unidos y no cambie tanto. A lo mejor me voy a Tailandia y puede que coma más o menos lo que como aquí, porque hoy en día tenemos de todo en todos lados, ¿no? Entonces, esa unificación que está pasando con las microbiotas. Pero tú te vas a un sitio, si me voy a Japón, en dos semanas mi microbiota ha notificado, oye, de repente me han cambiado la alimentación, ha cambiado. Entonces, esos cambios están relacionados también con comportamiento. No significa que te vas a comportar con un japonés o que te vuelvas más agresivo, más tranquilo, más tal. Sino el estudio a lo que va es ciertos hábitos en ciertas poblaciones, hábitos alimenticios, no son lo más saludable posible. Y entonces, esos hábitos a lo mejor están induciendo, pues por ejemplo, mayores factores de agresividad. ¿Qué pasa en territorios o en zonas de ciertos países donde el nivel socioeconómico es un poco más bajo? La alimentación es mucho más pobre y sabemos que induce a lo mejor un comportamiento que a todos nos afectaría. Pues como uno de los ingredientes también para ese control de la criminalidad o regulación social es también la dieta, ¿no? Reeducar la dieta como forma de reeducación cultural. Pero no es tanto el que la comida de cada pueblo, sino que hay países que los hábitos de alimentación son tremendamente malos. Y en esos Estados Unidos siempre tienen muchos estudios porque gran parte de la población come muy mal, mucha comida basura. Y la dieta de una madre embarazada es un predictor de la salud mental del bebé cuando nazca. Sí, sí. Aquí siempre hablamos, aquí siempre se habla de influencias. No significa que lo determine, ¿vale? Lo que pasa es que aumenta la probabilidad. Entonces han hecho muchos estudios donde se ha visto que las madres embarazadas que toman esa comida que nosotros llamamos comida basura, que todos sabemos lo que es, pero que científicamente se define como los alimentos procesados, alimentos ricos en azúcares, las bebidas enlatadas, los aperitivos estos salados que van en bolsa, ¿vale? O sea, lo que todos tenemos esa idea que es comida basura. Pues cuando eso se toma de forma regular, ¿vale? Estamos hablando que sea casi diario, pues lo que se ha visto, y esto se han hecho muchos estudios, de esa relación entre la microbiota, la dieta de la madre, la microbiota de la madre gestante, y el desarrollo de la salud emocional del bebé desde que nace hasta los 5 años. De tal forma que hay una relación entre esa dieta poco saludable, esa dieta basura, con mayores problemas de socialización en los niños. O sea, tú fíjate, eso hay mucho. Fíjate, tal es así la cantidad de estudios que hay desde hace mucho tiempo, que Estados Unidos y Australia ha reconocido, y Europa está en ello, un nuevo campo de la medicina que se llama psiquiatría nutricional. Fíjate qué interesante, ¿eh? Sí, yo en ese momento leí algunos artículos que hablaban de la relación entre la depresión y la inflamación producida por ciertos elementos de las dietas. Pero he dejado de leer tanto acerca de eso, como que ya no se habla tanto de eso. Bueno, no, uf, ¿no? Que va, la semana pasada salió un artículo muy fuerte que relacionaba microbiota intestinal con depresión. Digo relacionar, no significa que lo causa, ¿vale? O sea, que siempre pensamos, mira, Foucault decía, quien solo tiene un martillo cree que todos los problemas son clavos. Entonces hay veces que ves en internet o por ahí nutricionistas, si comes bien no tienes depresión. No, es un factor, ¿vale? La salud es integral, entonces se apoya en muchas cosas. Si haces ejercicio físico, no, no es uno ni otro, sino todos. Es un poco esa relación. Ahora, es verdad que se ha visto que cuando cogemos solo uno de esos factores, que es, por ejemplo, la microbiota y lo estudiamos, vemos que hay una influencia entre una microbiota que corresponde a una dieta que no es saludable y mayor incidencia de depresión. Eso sí. Pero no significa que si comes más vas a tener depresión y que si tienes depresión y empiezas a comer bien te la vas a superarlo. Sino que hay una relación entre ambas y hay más probabilidad. Y la dieta es un aliado, un complemento más en el tratamiento de depresión. Y una microbiota sana al final es comer como ya todos más o menos sabemos que se debe comer. Porque esto me lo decía, me lo decía, no sé si David, un entrenador con el que a veces trabajo, o Belén, una nutricionista. No sé quién me lo dijo, pero me decía, si en el fondo todos sabemos comer bien. Absolutamente todos. No necesitamos que seguir a un nutricionista en Instagram ya para que nos diga esto es bueno o esto es malo. No, no. Todos sabemos que la pizza esa que nos vamos a comer no es buena, etc. Claro, el problema es que sabemos lo que es malo, pero no tanto lo que es bueno, ¿no? Entonces sí, como tú dices, pues esa pizza ultracongelada que te ponen y tal, que está siempre en el menú infantil, cuando vas a un restaurante, sabes que es mala. Vale, ahora si te la tomas todos los días, pero aún así sabes que es malo. Ahora, ¿qué significa el bueno? Pues es mucho más extenso el abanico de lo que pensábamos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos muchos prejuicios. No, yo es que desayuno me como o como hacen una ensalada. Es que a lo mejor no es lo mejor que te viene a ti en ese momento. Exacto. Tenemos también sesgos de lo saludable. Entonces, a lo mejor por la noche no es bueno y a lo mejor si lo juntas con esto o con lo otro te va a dar gases. ¿Vale? Entonces sí que yo creo que tenemos que asesorarnos que nos digan eso, lo que es bueno, lo que es malo, como tú dices, lo sabemos. Ya lo sabemos. Hoy me intriga mucho la dieta esta que está popularizando la hija del doctor Jordan Peterson. Es la dieta carnívora y dice que a ella le curó diversas enfermedades autoinmunes. Al parecer era una niña muy enfermiza y con un montón de problemas, pero el más grave para ella, incluso teniendo 15 años o algo así, creo que le tuvieron que reemplazar la cadera por cosas derivadas de estas enfermedades. Pero sobre todo lo que le producía era una depresión atroz. Y ella, jura hiperjura, que consiguió controlar esa depresión hasta el punto de dejar la medicación que le había acompañado toda su vida a través de una dieta hiperestricta que es 90% carne. Bueno, yo no sé lo de la carne, no. No entro en la dieta, pero me parecen muy peligrosos esos mensajes. Me hago esto, o tal, o juego al golf, o la dieta tal, y me quita la depresión y las enfermedades y el cáncer. Esos mensajes a veces hacen mucho daño, ¿no? Yo creo. Entonces, yo es que no creo que una catedral tan grande como es la salud mental se apoye en una sola columna. Entonces, efectivamente, hay dietas que nos vienen muy bien y yo las he hecho un montón de veces. Yo estoy siguiendo una dieta y notas unos cambios, unas cosas, me parece maravilloso. Siempre acompañada por gente que sabe y es un aliado más. Ahora, cuando estamos hablando de cosas tan gordas, ¿no? Como pues eso, el sanar y la enfermedad hay que ser muy prudente. Y claro que pueden ser, y son aliados. Y a lo mejor es un ingrediente fundamental y a lo mejor es quizá lo determinante. Pero no siempre y depende. Y esta chica, pues lo que cuentas, tiene un panorama muy complejo como para decir es solo la dieta. No, no. Y yo, sobre todo, sacaba ese caso a colación precisamente apuntalando la posibilidad de que en el caso de ella, por alguna extraña razón relacionada con su organismo, efectivamente la carne, pero que no se pueden imitar esos patrones porque es eso. A mí, por ejemplo, me como una paella y no me mueves del sofá hasta las 8 de la tarde. Y yo tengo otro amigo que se come una paella y se va a hacer crossfit y está más fuerte que nunca. Completamente. Mira, todo esto, los estudios de la influencia del organismo sobre el cerebro y, bueno, y del conocimiento del organismo en general, están llevando a lo que se llama la medicina personalizada. Y esto es súper interesante porque por mucho que alguien me recomienda de toda buena voluntad y con todo el cariño, hace esto y lo otro y lo otro, que a mí me ha venido genial y te lo hice con su buena voluntad. Pero es que a lo mejor en este momento a mí no. No, entonces, por eso yo creo que hay que siempre buscar, aprender y aprender de quienes saben, decían Cavafis, ¿no? Pues que te asesoren personas que me miren a mí. Porque en este momento, oye, pues a lo mejor estoy más cansada, o es que estoy pasando una época más difícil. Oye, es que estoy en un momento hormonal que es no sé qué. O es que, o sea, son mil cosas, ¿no? Entonces, que eso se tenga en cuenta, yo creo que luego, pues como tú dices, hay cosas generales que sí, que son fantásticas. Pero de acá a hacer algo así como más fuerte, yo creo que hay que mirar para cada uno. Y estos test que se están haciendo ahora de intolerancia alimenticia, ¿funcionan? No lo sé. O sea, no lo sé, de verdad. No, no, yo lo que hago son las de... Hacen una prueba de, no sé si es de sangre o qué, y hay como 200 alimentos. Y ahí te miran, pues según tu prueba, esto no sé qué es la inmunoglobulina, no sé si es el marcador que utilizan... Los hiperinflamatorios, los IG, sí. Sí, pues según la respuesta, pero a la vez he leído artículos que contradicen eso. Y dicen que ese no puede ser el determinante. Ni idea. Sobre intolerancias, ni idea. Nosotros lo que hacemos en el laboratorio es medir la microbiota. Y entonces eso sí, eso te hace un análisis de heces, y ahí ven las componentes que hay, qué bacterias son predominantes en tu cuerpo, y hay personas que pueden tener descompensaciones tremendas. Y eso se llama disbiosis, o sobrecrecimiento bacteriano. Entonces ese desequilibrio en la microbiota sí que puede causar problemas, pero eso te lo tiene que interpretar alguien. Ya. Claramente. O sea, no es como el análisis de sangre que vas y te pone un asterisco, le falta a usted hierro, ¿no? Eso es más evidente, todavía no hemos llegado ahí. Entonces ese análisis de la microbiota te lo tiene que mirar alguien que sepa sobre microbiota. Porque la microbiota no es esta más crecida, sino, vale, como esta ha crecido mucho y esta se come a los otros, los otros han disminuido. Entonces a lo mejor veo que este ha disminuido, no es porque este esté disminuido, sino porque el otro ha aumentado un montón. Entonces al que tengo que trabajar es al otro. La microbiota es un conjunto, un ecosistema de bichitos que interaccionan entre sí. Entonces unos se comen a otros, si yo mato a uno, pues ese se come a los otros, los otros crecen. Entonces es una reacción en cadena muy compleja. La microbiota es un universo. Entonces eso lo tiene que ver alguien que realmente sepa. ¿Y el trasplante fecal se llama así? Eso se suponía que era como... El tema. Joder, no, como que era súper prometedor esa terapia, ¿no? No, bueno, y todavía está en ello, sí, sí. Mira, esto había un hombre que en Australia empezó hace muchos años, ¿no? Entonces imagínate que... Mira, aquí cada vez el que venga aquí, cada día me trae un poco de su caca, le doy 10 dólares. Y entonces tú, pues diariamente, dices, oye, ¿para qué la voy a tirar al baño? Yo veo a este señor y me da 10 dólares y me saco un dinerito, ¿no? Y entonces él acumula caca, igual que cuando vas a un análisis de sangre, o sea, te haces una donación de sangre. Pues te sacan sangre, lo analizan, que no tengas ciertas enfermedades, y si vale, separan el plasma, tal, no sé qué. Y luego eso se utiliza para hacer transfusiones a otras personas que lo necesiten. Pues este hombre tuvo esa idea, ¿no? Y entonces generó lo que se llama, y hoy en día existen muchos, bancos fecales. Entonces hay bancos de contenido fecal. ¿Por qué? Porque en las heces, en la caca, está la microbiota. Claro. Es un indicio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues se coge esas microbiotas sanas, de origen humano, por tanto, y que intentan, se meten, y no se meten como te estás imaginando, sino que se meten por la nariz. Ah, yo pensé que era un suposito. Pues no, lo sentimos mucho, pero es mucho más sencillo. Y entonces te lo meten por la nariz, y eso se libera. Entonces, como son bichitos vivos, son poblaciones, pues eso permite repoblar esa microbiota del intestino. Entonces, por ejemplo, me faltan microorganismos de este tipo. Bueno, ¿por qué? Pues entonces vamos a suplir de esos. O voy a alimentar a aquellos a los que estos se comen, para que al haber más, estos coman más y estos crezcan. O sea, es mucho más complejo. No es muy complejo. Pero sí que se está, por ejemplo, para depresión fármaco resistente, creo, y hay bastantes artículos con resultados muy prometedores, para espectro autista. Es una cosa todavía muy nueva. Pero de momento es muy prometedora. Claro, hay que darle un poco más de tiempo. Pero ya se está utilizando. Es que ya la primera vez que leí acerca de eso, pero la primera vez que leí acerca de eso, pues, hace una década. Y como no he visto nada más... Ah, no, no, sí, 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 sí. Se sigue publicando. Pues se están tomando... Por ejemplo, en Barcelona han abierto ahora un banco fiscal. ¿Ah, sí? No, 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 eso ha ido a más, completamente. Eso ha ido a más. En España ya se aplica. Eso te iba a decir, pero se está haciendo ya... Sí, 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 sí. No, no, de verdad, de verdad, de verdad. Sí, 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 sí. Hay muchos artículos sobre aquello. Sí, 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 sí. Y en el libro hablas también de la importancia de la respiración. A mí se me toca muy de cerca. Soy rinítico, asmático, respirador oral de toda la vida. Es malísimo. Interesante. Pero es malísimo. Interesante. Claro, bueno, el gran lujo que tenemos es la nariz. Claro. Y además, joder, la que tengo yo es un desperdicio. Es un desperdicio porque ahí te entraría, vamos, el Danubio entero. Pues... Joder, has venido a zorrarme un poco también. Bueno, luego me dices que tienes mucha actividad de evagación cerebral. Bueno, pues anda que la mía, la mía entra al Nilo. Bueno, pues sí, la respiración, sobre todo que sea nasal, para la importancia que tiene, la influencia que tiene sobre cerebro. Esto se publica en Science en el año 2017, lo que es la neuroanatomía de la respiración. Y es que cuando inspiramos se activan zonas en el cerebro que están involucradas en la atención, en la memoria y en la gestión de las emociones. Si es bucal, perdemos esa capacidad. Pero tú respiras por la nariz, lo que pasa es que respiras más por la boca. Sí, claro. O sea, tengo que hacer un ejercicio consciente para respirar por la nariz y yo creo que respiro pero con dificultad. O sea, no... Sí tengo una mayor sensación de falta de aire cuando respiro por la nariz. Nosotros hemos pedido en el laboratorio la influencia de ambas fosas. ¿Me debería operar? No, no lo sé. Yo no me he pronunciado de nada. Entonces, veíamos que había muchas personas que empezaban siendo bucales y que cada cierto tiempo sí que luego inspiran por la nariz. La nariz no se puede perder. A mí me había una dentista dado un truco pero lo apliqué muy poco tiempo. Ah, bueno, claro. La dentosofía ahora está... ¿Dentosofía? Uf, qué bonito. Es un tema tan imbonito. No, pero esta, por si alguien de la audiencia lo quiere aplicar para sí y le funciona. Bueno, estas láminas de gelatina que se utilizan para hacer postres y todo eso, son láminas finitas, pegajosas. La idea es que tú, antes de irte a la cama, las humedeces y las pones entre los labios. Y ahí los labios se te quedan pegados. Ya. Y te vas a dormir así. Ya. En ese sentido, o sea, yo sí que he leído y a mí me parecería más que hay que ser muy cuidadoso con las transiciones en el cuerpo. Si eres un respirador bucal es porque el cuerpo es adaptado a respirar por la boca y no lo hace para fastidiar, sino porque por la nariz ha debido tener dificultades. Entonces, si de repente le cierras la boca, puedes estar generando un estrés innecesario. No digo que no sea, depende del caso. Sí, no, pero eso también lo he pensado. Pero yo creo que también hay que acompañar, ¿no? Por ejemplo, dentistas, hay muchas personas que ahora pueden hacer un buen acompañamiento porque no se trata de decir, ah, sí, no hago esto, pues respira por la boca. Pues ahora me la cierro. Ya. Y claro, dice el cuerpo ya, pero es que a lo mejor no porque hay una desviación, a lo mejor no porque ha habido una congestión constante. O sea, todavía no sé. Yo creo que en esas cosas nunca sería tan... Tajante. Tan radical. ¿Pero la dentosofía qué es? No sé qué es eso. Bueno, pues es una rama maravillosa. O sea, la boca ahora es otro de los grandes descubrimientos a nivel científico. Por ejemplo, se está estudiando mucho la influencia que tiene la microbiota oral sobre las enfermedades neurodegenerativas. La salud bucal es tremendamente importante. Está conectada con la salud intestinal. Son dos nichos muy conectados, la microbiota bucal y la intestinal. Entonces está, por ejemplo, mucho en la mordida. Esto también nos habla mucho en cómo lo utilizamos, por qué lado masticamos, más por un lado que por otro. Entonces esa corrección nos habla de la respiración. Es un campo que a mí me parece que va a ser muy revelador. O sea, me encanta ese enfoque. Tú estás viendo que ahora se están promocionando productos para supuestamente virilizar la mandíbula mediante la mordida. Una especie de... ¿Ah, sí? ¡Qué gracia! No, no lo sabía. Parece un poco extraño. Parece raro. Una teoría un poco rara. No sé si funcionará. Hay que tener tanto cuidado con lo que le hacemos al cuerpo, ¿no? Ya. Este instrumento al que hay que mimar mucho más. ¿No? Porque a veces lo esculpimos pero con un machete, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, bueno, esto es un poco esculpirlo con un machete. Por eso digo, por eso. Y cerrarse la boca igual. Eso esculpir. Hay alguna, que es una pregunta que se me quedó en el tintero, ¿hay alguna teoría evolutiva de por qué divagamos? ¿Por qué tenemos esa tendencia? Ya, es la gran pregunta. Es la gran pregunta. ¿Para qué nos sirve? Bueno, esto es importante. Tiene funciones, ¿no? Y esto se han identificado y también diferentes tradiciones, ¿eh? No solo la científica. O sea, está relacionado con consolidación de memoria, consolidación de atención, creación o de la imagen de la propia identidad, porque todo es un lenguaje muy autonarrado. Todo eso, o sea, no podría desaparecer. Ahora, lo que dicen los estudios es que estar la mitad del tiempo es excesivo. O sea, con estar el 15% ya estaría bien. El resto es energía que se malgasta completamente. Entonces, si eso es una característica... Mira, el otro día estaba leyendo a Juan Casiano, uno de los padres del desierto. Estamos hablando del siglo IV, ¿no? Y entonces estaba leyendo pues en todas sus reflexiones, ¿no? Que cuando iba por el desierto y entonces digo, es como si estuviera describiendo una persona del año 2020, 2022. O sea, habla de lo mismo. Hablaba de las distracciones. Hablaba del diálogo que no cesa, ¿no? El Buda, cuando tú ves las enseñanzas y tal, te viene... refleja lo mismo. Los estoicos. Los estoicos. O sea, lo mismo, ¿no? Esa divagación. O sea, ha estado siempre hace miles de años, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que es producto, ¿no? A lo mejor de nuestra propia evolución. O sea, hay una de las teorías de la evolución del embebidimiento de la consciencia que dice que somos todavía como bebés, ¿vale? O sea, que... Y es verdad que yo creo que si... Esta no es la versión final, ¿no? Esto tiene que ir cambiando, ¿no? Entonces, yo creo en esa parte, ¿no? De una evolución. Ahora, que atribuimos a que pues toda esta vida tan ajetreada y tal nos ha llevado a mayor divagación. Pues eso es una teoría, porque es verdad que no lo podemos comparar con cómo era, pues, la vida interior o esa divagación mental de una persona hace dos mil años. No lo sabemos. Es posible que sí. Pero también es verdad que tenemos muchas más herramientas, ¿no? Y más accesibles a gran parte, ¿no? Entonces, es una de las preguntas que no se sabe, ¿no? Si es intrínseco, es adquirido, será así siempre. No lo sabemos. En el libro de Ethan Cross que te he mencionado, el de Chachar habla de una mujer que después de un accidente tuvo algún tipo de daño neurológico que le había eliminado el discurso interno. Y me parece rarísimo, pero que no entraba en esos bucles ni tenía esa voz hablándole y diciéndole cosas. Y decía que tenía sus contras, pero por otro lado como que vivía con mucha más calma y tranquilidad. No lo sé. Pues es curioso. Esos casos así. No, yo creo que hay que desaparecer de vez en cuando y meterse en esa divagación. Pero es verdad que cuando la reduces, la sensación de bienestar es mucho mejor. Eso sin duda. Y eso se consigue, por ejemplo, a través de la meditación. Entre otras cosas. Yo es lo que he encontrado. ¿Qué tipo de meditación haces tú? Muy diversas. He pasado por tantas. Muchos años. Pues mira, ahora estoy más metida en las meditaciones con Pablo II. Y la recitación del Maranatá. Y bueno, siempre, siempre, lo que sí, sí que hago siempre es la atención a las sensaciones del cuerpo. Lo que se llama el escáner corporal. Eso siempre como base. Eso siempre. Y eso, ¿cómo lo combinas con las otras? No, pues yo lo que suelo hacer es una media hora. Joder. De esa, de atención a las sensaciones del cuerpo, de observación de la propia respiración. Y luego, sí, otra media hora de diversas. Pero tú eres una súper meditadora. No, no te creas tú. Media hora. Pero lo que yo sí que he observado es que, de verdad, cuando no lo he podido hacer, o sea, para mí se convierte en un bastón. O sea, que a mí me ha ayudado muchísimo en muchos momentos. Me sorprende que cambies. Quiero decir, a mí me enseñan a hacer meditación trascendental. Yo digo, a mí esto me está yendo... Ya, al revés. Yo tendría miedo de, no, no, me pongo a hacer otra porque esta es la que está siendo mi bastón y la que me está ayudando. No, no, para mí. Yo he pasado por meditaciones sufís, meditaciones judías, cristianas, budistas, hinduistas... No, 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 no. Y hay algunas en las que me he quedado poco tiempo. Pero porque has dicho, pues esto a mí, ¿no? Pues bueno, no, bueno. No, no, no. Además es que yo creo que son todas hijas de la misma madre. Pero no ha habido ninguna que tú hayas dicho, aquí me quedo. Yo creo que la base, y es verdad que está en todas, es la atención a las sensaciones del cuerpo. Esa sí está en todas, ¿no? En todas las culturas empieza por la respiración. Esa... Vamos, yo la he visto en todas las culturas. Que es que cuando respiras mal estás muy limitado con estas cosas. No, es que fíjate, o sea, cuando nosotros respiramos mal estamos también sesgando al cerebro a actuar de una forma o de otra, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio muy bonito que dice que... Imagínate que tú vas a tener una situación que para ti resulta estresante, ¿no? Pues yo qué sé, tengo una entrevista, tengo que irme lo que sea a cada uno, ¿no? Al médico, tal. Pues dos horas antes, en ese rango de las dos horas antes, hacer como media hora de ejercicios de respiración para ralentizar la respiración. ¿Vale? Para bajar como a tres respiraciones, tres, cuatro respiraciones por minuto. O sea, bajarlo por debajo de los seis respiraciones por minuto. Y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues aquellas partes del cerebro que están más involucradas en ese estrés que vas a tener, pues inhibes la activación. Y entonces, ¿qué es lo que ellos habían medido? Que la expresión del estrés, cuando llega a la situación, es menor. No digo que no te vas a estresar, pero te vas a estresar menos, ¿no? Entonces, utilizar la respiración como forma de preparación del propio cuerpo. Igual al revés, si estoy agotada, estoy cansadísima, me estoy durmiendo, necesito algo que me ayude a gestionar mejor mi atención, mi concentración y estar más despierta. O sea, pues también, ciertos tipos. Ahí sé mucho, eso la verdad que es mi asignatura pendiente. Sé muy pocas técnicas de respiración. Sé como dos o tres, que son las que aplico, pero como ahora lo estamos estudiando más en el laboratorio, me quiero meter como para tener un abanico, ¿no? Igual que tengo diferentes abanicos de meditación en según en qué momento. Ojo, pues oye, es que sería maravilloso si yo supiera ahora empezar a respirar de cierta forma porque me siento así, ¿sabes? Ojo, una pasada. Hay un luchador, antiguo luchador de Brazilian Jiu Jitsu, Rickson Gracie, de la familia Gracie, que son los creadores y popularizadores de esa disciplina de artes marciales, que tiene un libro que se llama Breathe, que es Respira. Y es un libro sobre la influencia en su carrera deportiva y en la lucha de simplemente sus ejercicios de respiración. Y lo ves, yo lo he visto en un vídeo, como se pone, se va a la playa, se pone en esa posición de loto y le hace cosas con el estómago. Ah, sí, 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 claro. ¿Qué hace? Respirando hace ondas con el estómago, lo mete todo hacia adentro, lo... brutal. No, no, es increíble, es increíble. Y evidentemente para llegar a eso es entrenamiento, o sea, lo que hace él... Y es un poco como lo que hablamos al principio de cómo la gente encuentra esos... Cómo encontraban antaño las plantas, cómo encontraban antaño los remedios, cómo entendían las... Pues algo así, este tío, para aplicarlo a la lucha. En Jotep, que era pues el médico, ¿no? Del Egipto, fíjate, miles de años que estamos hablando, ¿no? Ya hablaban de la respiración. Sí, sí. Ya hablaban, ¿no? O sea, y en tantos, bueno, y fíjate, en la India. Estás andando en miles y miles de años. Y de la respiración hablas en Neurociencia del Cuerpo. Es el libro de Nazaret Castellanos. Cómo el organismo es culpa del cerebro también lo voy a mencionar, por supuesto, en la introducción y en la descripción del episodio. Hemos estado hablando dos horas, se me ha pasado volando. Podríamos estar hablando perfectamente diez. Te agradezco mucho que hayas venido. Espero que no sea la última vez. Bueno, encantada de estar aquí y de mirarnos a los ojos. Lo haces mucho eso, tienes mucho la mirada, eso me ha gustado mucho. Sí, lo intento. No siempre se encuentra. A mí me encanta, yo me siento muy a gusto cuando hay eso. El otro día, esto también es muy curioso, un periodista estadounidense publicó un clip de cómo un luchador, es un periodista estadounidense que cubre precisamente artes marciales mixtas. Y cómo un luchador al que estaba entrevistando, le estaba poniendo muy nervioso porque el luchador brasileño no dejaba de mirarlo, fijamente. Lo miraba a los ojos todo el rato. Bueno, hay personas a las que le ponen muy nerviosos. Claro, y la gente en los comentarios decía, pero es que eso es una muestra de respeto, te estoy atendiendo. Pero como no estamos acostumbrados, este tío decía, joder, lo pasé, y ves un tío que físicamente impone, decía, ostras, y publicaron el clip como diciendo, mira qué miedo, cómo mira, y con planos así cerrados de él mirando. Pero era señal de, te estoy atendiendo. Realmente es educación. Lo que sería horrible es que esté hablando y esté mirando al techo. Es presencia. Claro. Es presencia. Puedes ser educado sin estar presente. Pero no se puede ser presente sin ser educado. Pero fíjate, es un poco como cuando yo miro a la gente a los ojos, si yo me digo a mí mismo, estás mirando a esa persona a los ojos, ya me cuesta más. Ya, claro. Si me doy cuenta de que lo estoy haciendo, me cuesta más. Sí, sí, es verdad. Curioso. El diálogo interno. El diálogo. Bueno, gracias, Naza. Millones de gracias. Gracias. Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros. Gracias.